Pues, en teoría estamos en directo... Uy, perdón. Hola y bienvenidos fans de... De Levia Games, soy Levia Toro y estamos aquí en... XCOM 2. XCOM, perdón. XCOM no. XCOM 2. Continuando, ¿dónde lo dejamos? La secuela directa de XCOM 1. Vamos allá. Antes que nada, una premisa muy divertida. ¿Veis aquí un grupo de personajes? Bueno, tenemos a toda esta gente... Toda esta gente que son amigos míos. ¿Vale? Todos estos son amigos míos. Y a medida que los vayamos reclutando... Y le leyendo sus descripciones... Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos a Josema. A Minero. Este es... No, he puesto a Corei. Perdón. Este es Josema. ¿Vale? Un pequeño spoiler. Él es así. Este es él. Les he puesto las caras a todo el mundo. Y una descripción. Una biografía. La leeremos toda conforme reclutemos a los personajes. ¿Vale? Mi idea con este juego es hacer varias runes. La primera run va a ser normal. Completamente normal. Y la segunda va a ser con World of the Chosen One. Y a la vez con mods. ¿Vale? Mods que me ayuden a... En plan, por ejemplo, turnos infinitos o tal. Esta la voy a hacer en normal. La siguiente solamente en fácil. La fácil será más para... No sé. Para jugar y divertirme más. Pero de momento esta va a ser complicada. O sea... Bueno. Veterano. Comandante demasiado. Lo siento. Así que... Veterano. Tutorial. Eh... Sí. A ver. Aprende y hito de botón. Vale. Reduce la voz destinada a los jugadores. Activa si no quiero detener. O sea, no. Eso ha sido el juego. Bueno. De momento. Esa es sus títulos. Esa es sus títulos. Creo que no. Bueno. Sí. Yo los pongo por si acaso. Vale. Ok. Pues vamos allá. Al lío. 20 años. El día de la unificación. Miles de personas se congregan en el lugar del gran acuerdo para conmemorar la formación de la coalición ADVERN. En teoría. Tal y como prometieron a la humanidad, a finales del año que viene abrirán 12 clínicas genéticas en ciudades seleccionadas. El intento de ataque por grupos radicales no ha afectado a las operaciones que se realizan en las nuevas instituciones de París. En respuesta a la intrusión no provocada en la intrusión no provocada en la víspera de nuestra celebración más amada, el portavoz ha hecho declaraciones. Un pequeño grupo de disidentes repitiendo los errores del viejo mundo atacó mientras homenajeábamos a un salvador que siempre nos ha ofrecido amistad y compasión. Sin embargo, estas acciones nunca romperán el vínculo que hay entre la humanidad con los ancianos. Los ancianos. Las fuerzas pacificadoras han arrestado de forma preventiva a varios colaboracionistas conocidos. ADVENT garantiza a todos los ciudadanos que las celebraciones de hoy procedirán según lo previsto. Perfecto. ¡Oh! La administración hace... Les recuerda que... El número en el averticador más normal que toda actividad someteciosa... ¡Oh! ¡Está claro que hoy están muy ocupados! ¡Véntrese! ¡Prepare el reventador! 60 segundos. Joder, eso no te ha oído nadie. Adiós. Moro, Balatén. Ozu. Uh, vamos. Vamos allá. Ok. Primera misión. Estos son personajes sin... No son creados por mi. O sea, estos son gente generada por la máquina. Vale. A ver cómo va este juego. Ok. Vale. Ahí. Ah, con este clic. Vale, la barra de vida se ve mucho mejor. Es más... Vale, la bandera de la unidad muestra saludos, acciones restantes, soldados excepcionales. Soldados tienen dos acciones por uno. O a Osei le queda ahora una acción. Ahí está, ¿no? Vale. En ese sentido no ha cambiado nada. Coberturas y tal. Reventador 2. No se aleje de Reventador 1. Reventador 2. Vale. Si vamos aquí, gastamos las dos acciones y tal. Vale. Ya me ocupo. Lo típico. Se suponía que hoy habría poca seguridad. Ocúltense hasta que esté todo listo. Solo tenemos una oportunidad para hacerlo. En las sombras. Ocultación. Ocultación. La mayoría de misiones comienzan con el pelotón en la ocultación. Usa la ocultación para montar emboscadas. Si ven a alguno de tus soldados, todos esperan el vencido de ocultación. ¡Ah! ¡Ah! Mientras no te vean, hay beneficios. ¡Ah, qué guapo! Mientras no te vean... Eres... Estás oculto. Vale. Tiene sentido. Vale. Ya has pisado el agua y te han visto lo mismo, eh. Pero bueno. No se acerquen demasiado. No serán sin duda y perderemos nuestra ventaja. Estas son las casillas de... Vale. Qué guay. Ostras. Pues qué guay. Esas son las casillas. En las cuales... Me... Me ven. Bueno. Sí. Claro. Las casillas en las que te ven. Pero contamos con el factor sorpresa. Esperemos que... Pero aún así dice que sí. Si ven a uno, los ven a todos, eh. O sea, que no es que pueda seguir haciendo cosas. Chipean a uno de los ampiolos. Oh. Esto es duro. ¿Son humanos eso? Esto no ha terminado aún. Debemos acabar con los soldados restantes. Nada, hombre. No tienes gran... No tienes granada. Eh... Pulsa intro en el botón de acción para activar la interfaz de combate didáctico. ¿Cómo? Ah, vale. O sea, apuntar. A ver. Un momento. A ver un momento. Espera. Le eche. Vale. ¿Y cómo elijo el... ¿Cómo elijo el objetivo? O sea, lo... 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 No. Espera. Es que... Le eche. O sea, no. Esto es moverse. O sea, voy a disparar más... Pero es que quiero apuntar a otro. O sea, quiero saber cómo apunto a otro. A lo mejor solo no me deja ahora. Bueno. Disparo a este y ya está. ¡Hasta luego! A lo mejor ahora no me deja apuntar a otro. Ahora tenía que ser obligatoriamente este. ¡Mena solo está a bordo! ¡Hala! No se han visto. Perdida ocultación. Teor pelotón. Perdida ocultación. Cuando cualquier soldado en el que tenga un enemigo. Se rompe en ventana o sale en puerta de patadas. Un soldado franqueado. O entra en la casilla de detección. Ok. Vale. Ahí te acercas más. Estar tan cerca resulta peligroso. No se ya. Vale. Muere. Muere. ¿Qué es eso? ¡Ah! Fallaste. Este no va a fallar. Está muy cerca. Ah, no. Además le da esta. ¡Buuu! ¡Hasta luego! De un golpe. Madre de Dios. Tenía que ocurrir. Vale. No pueden arriesgarse tanto. Vigilen los flancos. Vale. Este... Desde luego tengo claro que este es mucho... Este juego es mucho más duro que el... Que el primero en el sentido de que es mucho más complicado. Sí, sí. Qué ventaja. Tío, ocho. Y que me voy a reír un montón con los porcentajes. De... What? No me deja. ¿Por qué? ¿Atacar una unidad flanqueada? Ah, vale. Que tenía que pasar. Unicadas... Impacto crítico. Vale. Ahora. O sea, tenía que ocurrir el texto ese. Se va. Ah, vale. Tiene que ocurrir. Lo mismo. Ah, hasta luego. Bueno, pues hemos perdido a la chica esta. Ojo. Lo hemos conseguido. Madre de Dios que arma. Jefe central. Madre de Dios. El que faltaba. Oh. Admirando las vistas. Son humanos, pero no. ¿Qué demonios son esas cosas? Somos nosotros. Ah, vale. O al menos solían serlo. Soldados híbridos humanos. El premio de advena a la obediencia y el servicio. Vale. Todos hemos oído los rumores. Nunca creí que fuera... Joder, pues si llevabais tiempo en la resist... No quería creerlo. Pero si encontramos lo que estamos buscando... Si estabais ahí en la resistencia... Se supone que eso lo sabríais, ¿no? O sea, para decírselo... Para decírselo al jugador tiene sentido, pero... No sé. Sabes, se veía. Parece que la transmisión se llevó a cabo. Un transporte de adven se aproxima a su posición. Uh, corre. No lo habéis oído. Cubrid el flanco izquierdo. Corre. Pulsa Q y E para... Vale, para mover la cámara. Ok. La guardia. Que se mueva. La entrada principal está despejada. Debemos avanzar hacia el paquete. Ah, vale. Es una de las cámaras estas de... Avanzar... Ah, directamente avanzar hacia el paquete. Vale. Ah, vale. Aquí era ahí. Este es el jefe central, ¿eh? Este no puede morir. Un momento. Deberían comprobar ese cadáver por si tiene equipo recuperable. Necesitamos todo lo que podamos conseguir. Pero muévanse deprisa. Se rumorea que el equipamiento de Adven se autodestruye. Ah, mira el telescopio. Ah, qué guapo. Y nos lo llevamos. Ah, le robamos cosas. Ay, qué chulo. Gracias. Les robamos cosas. Vale. Qué chulo. Vale. Guay. Mola. Que vienen. Pero cambia un montón el paradigma de que ahora nosotros seamos la resistencia y los extraterrestres sean los... los... los que se defienden de nuestra invasión. El otro no debería disparar. Se están poniendo nerviosos. Ahora sé que estamos en el lugar correcto. Qué guay. Si a este dispara, ¿ves? ¿A cuál? ¿A este? Toma ya. Mala suerte. No le ha dado al gordo. Uh, este... Voy, voy. Vaya, este se va a morir. Vaya. Eh... Espera. ¿Me dice que haga algo? O... Puedo hacer lo que quiera. No sé si me dice que haga algo, ¿no? No puedo cambiar el... No, es que solo puedo... Ah, vale. Así. Directame. Vale, 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 vale. Ah, no sé. ¿Por qué? Ah, no me deja. Vale, vale, vale. Vale, he fallado. Esa parece que tenía que fallarla, sí o sí. Este va a morir ahora, supongo. Para... Para atravesar un portazo, chica. Vale, ahora la abro. Debería de poder atravesar los protocolos de seguridad de la puerta sin problema. Nunca pensaron que nadie llegaría muy lejos. Qué bien. No le pusieron seguridad a la puerta. Todos los soldados pueden pillatear determinados ordenadores, puertas cerradas con llave, objetos... Ah, vale, es esto. Pillatear. Hay un minijuego. O... Directamente... ¡Oh, Dios! No entiendo. No, no entiendo. 6% de probabilidad de acierto. Ah, no. Garantizado de esto. Según el camuflano, el soldado tiene la acusación inmediatamente. Ah, el soldado gana inmunidad completa los dos ataques siguientes. Ah, vale. Esto es un... Ah, que hay un 6% de que ocurra esto. O sea, lo que va a ocurrir sí o sí es esto. Entonces, puedes elegir qué quieres que ocurra. Con recompensa. Venga, por ejemplo esta. Que esté oculto. Vaya. Mala suerte. Éxito. La puerta está abierta. Pues eso está bien, porque te puede dar pedazo de mejoras los... Los piratas. Bien. Vamos. Ahora está ahí. Corre. Me dispongo a asegurar el paquete. Que buscan. Esperemos que nuestros datos sean buenos. Este es el lugar. ¿Estás seguro? Sí. Parece que hay un panel de acceso incorporado. ¿Qué es? Si pudiera verlo mejor, quizás... La próxima vez. Salgamos ya de aquí. No caigo. Lo siento. Ah... ¿Hay que pillar este hombre o qué? Ah, vale. Elevar unidad. Uh. Podemos llevar unos cuerpos. Vaya. Bien animación de llevar. Toda la red de seguridad de Advent acaba de encenderse. Firebrand está cerca para evacuarlos. Pero es ahora o nunca, jefe central. Entendido. Avanzamos. Adiós. Este está muerto ya. ¡Toma madre de Dios! Si va a ser así. Ojalá, ojalá, ojalá exista vida o algo, tío. Reventador 1. Uy, esta se muere también. Esta está en la mierda también. Ah, esto va a petar. Corre. Ah, granada, vale. Uh. Ahí va. Vale. Uh, las granadas se pueden usar ahora. Bueno, siempre se han podido, pero generalmente no es necesario. Quizás mejor le den más importancia a usar las granadas como aperturas y tal. Vale. Los alumnos pueden atacar mientras tienen otra unidad, pero sí pueden ponerse a cubierto y moverse a máxima velocidad. Queda poco, céntrense. ¿Pero a quién llevan? No sé, se me ocurre que hay alguien importante. Está muerta esta. Uh, ha fallado. Madre mía. Demasiado cerca. Uh, este ya no falla. Ah, le dispara este y todo. Madre de Dios. ¿Que es un tutorial? No puedo morir en el tutorial. Va en contra de las leyes videojugabilísticas. Le habla Reventador. Necesitamos evacuación de inmediato. ¡Sáquenos de aquí! Ahí está, ¿no? ¿Qué es esto? Pulsa P para... Emplazar. Selecciono el icono llamar Skyranger o pulsa P para emplazar en la zona de educación. Selecciono... Vale. Eh... No veo el icono. Ah, vale, aquí está el icono. Señalamos aquí. Y aquí evacuación, ¿no? Vale, 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 vale. Vale. ¿Pero tiene que llegar o...? Señor, adelante. No hace falta que me lo repita. Ah, vale. Te he ido aquí. Volvemos a casa. Ah, vale. Una vez estás aquí puedes evacuar. Vale, vale. Sobevive. Sí, sobrevive. ¡Ole! ¡Adiós! Terminator. Bien. Me gusta. Lo he desbloqueado. Primera sangre. ¿Dónde tenéis la base? En... En algún lugar del desierto de Arizona. De Nevada. ¡Ah, vale! Creo que ya sé quién es. Nos enfrentamos a posibles décadas de atrofia. Es el comandante. Ya verás. Estoy de acuerdo. Pero ahora mismo corremos el riesgo de perder al paciente si no comenzamos la extracción de... Es el... Es el comandante, ¿no? O sea, eres tú. Es el jugador. Soy yo. Manos... Ajá. Asombroso. Igual que hace veinte años. Jajá. Por entonces aún lo llamábamos guerra. Madre de Dios. Respuesta del córtex cerebral. Bien. Preparando intrusión craneal. Oh... Le hicieron pruebas. He conseguido identificar la conexión. Los hombres de... Los hombres delgados. Estas lecturas se vuelven muy erráticas. Eso es normal. Estos implantes no se diseñaron para ser retirados. Nos arriesgamos a... No tenemos un plan B. Háganlo. Necesitamos al comandante. Esa parece... La de Mirror Set. Esta... Este juego parte del final... Del final canónico que es la rendición de los humanos. O sea, el final canon de XCOM es que perdieras. Cuando ganas en XCOM no es el final... ...canónico. Porque... Porque expulsas a los alienígenas. Pero el final canonico es este. Bienvenido. Bienvenido de nuevo. Comandante. Madre de Dios. O sea, es el mismo que en XCOM no soy yo. Veinte años. No tengo que jugar a este juego hasta dentro de 20 años. Me alegra ver que ha despertado. No envidio el dolor de cabeza que debe de tener. Aunque... El trabajo del Dr. Tygan... Ha sido impecable. Nadie había intentado algo así antes. Con calma. Aún no sabemos del todo lo que le han hecho. Ese chip estaba incrustado en su cráneo. Muchos soldados murieron durante su búsqueda. Casi perdí la esperanza de que estuviera ahí fuera. Actué en cuanto recibí esos datos. No sé qué recordará, pero han cambiado muchas cosas. Hice todo lo que pude, pero los últimos 20 años han sido duros sin usted. Si desea ponerse al día, Shen le ha dejado el archivo en su terminal. En caso contrario, le aconsejo que vaya a ver al Dr. Tygan. Hay cosas que debería saber. Él se las explicará mejor que yo. Bueno, vamos a leer el archivo, ¿no? Es un placer tenerle de vuelta, comandante. Supongo que te tienen por ser el mejor estratega del mundo, porque otra cosa, si no... A ver, investigación. No, espera. No, no quería. Quería leer el archivo de la terminal. Bueno, luego ahora vamos. Impresionante, ¿verdad? Capaz de generar un inmenso poder, pero inofensivo para la vida humana. Ojalá pudiéramos decir lo mismo del resto de la tecnología alienígena, comandante. Dr. Richard Tygan, científico jefe. Soy el responsable de todas las investigaciones. Este es el científico. Y la chica, la chica murió. Sea bienvenido a mi laboratorio. No sé qué le habrá contado el jefe central, pero... Hallamos algo cuando le sacamos del traje de estasis alienígena. Un dispositivo implantado directamente en su lóbulo occipital. Si tuviera acceso al equipo del que disponía en Advent, ya conocería la naturaleza precisa de su función. Sin embargo, con el tiempo suficiente, y por supuesto con su aprobación, comandante, le aseguro que la descubriré. Sí. Lo que saca a colación otro punto. Aunque hay aspectos ciertamente impresionantes en esta instancia, soy un solo hombre. Como siempre. Si me proporcionara personal y recursos adicionales, podría aumentar de forma considerable el ritmo de nuestra investigación. Hasta pronto, comandante. Ok. Cuando diga comandante, comenzaré a investigar el chip de Advent. Biotecnología general. Transpactividad con exigua traumática intervención quirúrgica en esa de pastilla del chip plantado por Advent. Ahora tenemos la oportunidad de estudiar el funcionamiento interno del dispositivo. Y quiero una mejor convención de sus motivaciones. Dale. Me ocurre de que el trabajo se inicie de inmediato, comandante. Me pondré en contacto cuando tenga un informe. Perfecto. Esa investigación tendrá que hayan ocupado un tiempo. Mientras tanto, tal vez desee dirigirse al arsenal. Uh. No, en realidad quiero ir a mi casa. Comandante, al arsenal. Ay. Pues nada, al arsenal. Comandante Jane Kelly jugó un papel decisivo en su operación de rescate. Ah, vale. Esta es la... La tipa, ¿no? Podríamos concedérselo ahora. Ascendérselo al lado. ¡Uaaa! Bueno, hay tres... ¿Cuatro? ¿Cinco clases? No sé. Esta tiene una espada. Y una... Y la escopeta. Esta es la... ¡Zumba! La DPS. Ok. Soldado ascendido. Soldado Jane Kelly. Comando. Nueva habilidad corte. Ataco. Vale. Vale. Hemos empezado bien. Las tropas se irán haciendo más fuertes con la experiencia. Uh. Vale. Demon, ¿qué tropas tengo? Ah, no me las vas a... Comandante, al puente. Serás puto. No me las vas a dejar. La he oído, Shen. Cuando lo tengamos será la primera en saberlo. Atención. Detectada presencia no autorizada. Comandante. Deme un segundo. No eres autorizado. Atención de protocolo, eh, Shenon. Atención. Intercambio de mando senior detectado. Joder, ya es líder. Llegas y ya eres el puto amo. Venga, venga. Primera misión de verdad. Venga, 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 venga. El batón está listo para salir a su señal, comandante. Solo dé la orden. ¿Dónde están mis soldados? Quiero ver qué soldados tengo. ¿Qué soldados tengo? ¿Quiénes son? Me cago en la leche. Tenemos al recluta Loren Polnareff. Este hombre es de la... Hostia. Bueno. Loren Polnareff es de la anterior, ¿vale? De X com 1. Uno de mis personajes también los hice. ¿Vale? Después tenemos a Kelly. La soldado esta. Mijail. Este de aquí es mi profesor de matemáticas. Igor Mijail Tachenkovsky. Y este de aquí es el recluta Gómez. Cristian Gómez. Un colega. ¡Cómo mola! ¡Ah, qué guay! Vamos. Así, tal cual. Vamos. Este es mi equipo inicial. Tenemos a... A Tachenko. A Polnareff. A... A... Y a Cristian. ¡Qué guapo! Vale. Tiene que cargarse. Ahora está cargando, básicamente. Madre mía. Es que este hombre... Lo pasa es que... Bueno, ahora tenemos que leer sus historias, por cierto. La de los... La de estos... Bueno, esta da igual. La de estos tres hay que leerla. Qué guapo, tío. Polnareff. Y Tachenko. Igor. Está ahí. Matemáticas. Vamos. The Power of Maths. Hay profesor de mates. Bueno, se parece. Ningún personaje de este juego es parecido a ninguno real o ficticio. O sea, solo son todos ficticios. Ah, me vas a dar turnos, ¿no? Esto es una cosa que sacó mucha gente. Que los turnos eran horribles. Que había... Vale. Como para acceder al núcleo. Permanezcan ocultos. Hasta que analicemos mejor la situación. De momento ocho es mucho. Pero... O sea, ocho es mucho, sí. Pero... Luego empeora. En plan, ocho es una... Burrada de poco. Madre de dios. El ruso. Bueno, a ver. Venga, Cristian. A ver, tú vas a venir por aquí. No quiero perder a nadie, ¿eh? Mi idea es... No perder a ningún amigo. Pero si la gente muere, la gente muere. Yo lo siento. Esta es la comando. Vale, a ver. Pues la gente se quejaba de que esos turnos eran muy pocos. Vale, vamos aquí. De momento. Aún no vemos a nadie, ¿no? No. No parece que veamos a nadie. Habla en ruso. ¡Madre de dios! ¡Qué maravilloso! Sí, había puesto que al verla cada uno en sí idioma. Es verdad. Todos son españoles. Le puse a todos... No puedo decirte dos veces. ¿Qué idioma le puse a ese? ¡Cristian! ¿Qué idioma te he puesto? ¿Qué idioma te he puesto? ¿De qué país eres, Cristian? A ver... Era lo que no me hayas dicho, Cristian. Uh, que vienen. Ha dicho que sigamos ocultos. O sea, aún no le debemos disparar a nadie. ¿De qué... ¿De qué... ¿De qué país eres? ¿De qué país eres? Bueno, a ver... Eh... Ven aquí. Vale. Los oficiales de ADVENT parecen ser más capaces que los de a pie. No sabemos si es por el entrenamiento... Emboscada. Antes de hacer una ocultación con la fuerza de física considera posibilidad de poner a tu compañía en guardia para preparar una emboscada mortal. Sí. Esa es la... esa es la buena. A ver... Si yo quiero seleccionar... Vale, este. Entonces, los ponemos cerca. Corre, Igor. Los ponemos en guardia. No, no. Quiero ahora este. Que idioma te he puesto, Christian. Estoy flipando. No estás viendo a nadie aquí, ¿no? Bueno, te podemos poner... Aquí. Que aquí todavía no te ven. No ves a nadie, ¿no? Pues sí. Ahora sí. Vale, oculto. No, nos queda ella. Bueno, ya la vamos a mover después, creo. Así que tú vas a... Disparar. Dale. Toma, polnareo. El poder... Y ahora estos van a empezar a moverse. Ascenso, toma. Sí, sí, mueve, mueve, mueve. Adiós. Toma. Buena, Igor. Ascenso. Madre de Dios, qué maravilla. Eh... Vale, Jane, de momento quédate ahí. Vale. Hmm, no me fío, ¿eh? Estamos muy expuestos en... Ah, mira, ahí hay un enemigo. Me dirijo allí. Vista en el objetivo. Vale. Bien. Bien. Puede piratear los protocolos de seguridad de ese aparato y estabilizarlo. Shen está cargando el parche. Vale, puedo tirar una granada. ¿Puedo tirar una granada a esta gente o se van a dispersar? Vale, se van a dispersar. Vale, te puedo meter a ti. 52 impacto. Perfecto. Te dice por qué, ¿eh? Puntería 35, alcance, más 7%, cobertura baja, menos 20. Supongo que te lo tienes que creer. Bueno, bueno, a este lo mato. Adiós. Vale, vamos a por ahí, a por el otro. Creo que le llegaré. Bueno, sí, sí, que le llego 26. Muy poco. Bueno, da igual. ¿Le he dado? Ah, no, he fallado. No pasa nada. No pasa nada. Por ejemplo. ¿Por qué? Me sorprende. ¿Por qué hablas de nuestro idioma, Cristian? ¿Qué no me has dicho? ¡Ah, vale! Ya sé por qué. Le puse sueco o algo así. Porque él... ¡Hostia! ¡Cuánto olore! Porque él es de... Porque él tiene un acento muy cerrado de pueblo. Vale, vale, vale. Y le puse de Suecia o así. Le puse de otro... De otro planeta. Le puse de otro... Vale, vale, vale. Ya entiendo el lore. Madre, qué bueno. Uy, fallo. Qué bueno el lore. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Porque él tiene acento muy cerrado de... De valenciano, de pueblo. Fue por eso. Nada más. Solo por eso. Le puse otro idioma. Está yendo a por el que está solo, ¿no? Ha dado. Ah, no, ha fallado. Vale. Vale, pero está muy cerca, tío. Uf. Está muy cerca de la máquina. Es el problema. Es el problema. ¡Adiós! Vale. Típico de las granadas. Vale. Aquí es cobertura media. Me voy a quedar aquí. Estoy en marcha. ¡37! ¡Madre de Dios! Voy a empezar ya a odiar los porcentajes. ¡Fallado! ¡37! ¿Pero qué me estás comentando? ¿Qué 37? ¿Qué dices? Estás tonto. 37. ¿Tú crees? Vamos, Igor. 29. ¡Madre de Dios! ¡Por favor! ¡Que se está cubriendo! ¡Que se está cubriendo con un este de energía pura! ¡Ve a Christian! ¡Es tu momento! Tienes que conseguirlo. Le damos con granada. 26. Es que es muy poco, tío. Con granada no llego, ¿no? No, no llego. Oh, madre de Dios. Es muy poquito. Oh, y le ha dado. Gracias. ¡Buena, Christian! Esa es. Cuerpo a cuerpo. ¿Cuándo puedes activarse ahora? Con solo poner el curso de movimientos de enemigo y luego elegir la dirección. La verdad que sea... Vale, pero no llego a... No llego a moverme y a hacer cuerpo a cuerpo. Es que no, no, no. O sea, no llego. Si es en el turno siguiente, pero no llego. Llega la granada. Es que no quiero destruir la cosa esa. Que lo mismo me la cargo. O sea, creo que no, pero lo mismo me la cargo. No me arriesgo. Que lo mismo me cargo el punto centro y se acaba la misión. Bueno, prefiero fallar. Que le disparen a alguien. Hombre, es que perder vida luego es tiempo de recuperación. Eso es lo peor. No hay más alienígenas alrededor. Manda por mandar, pero no hay... ¿Verdad? Uf, vaya, gracias a Dios. Por suerte, ellos también parecen tener una puntería de mierda, porque... A ver. Nada, hombre. Tranquilo. Por el amor de Dios, que estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Cristian, ocupa. Que lo haga él. Ya se asciende también. Cincuenta y seis. Venga. Vaya por Dios. Pues nada. ¡Madre de Dios! Es maravilloso, tío. Pues el Naref. Pues nada, tío. ¿Quién más tenemos? Igor. Es que Igor sí que ha matado a alguien. Vale, pues hazlo tú. Haz el cuerpo a cuerpo. No, ah, es que no llega, tío. O sea, no sé cómo se hace. Se ve cuerpo a cuerpo. Ah, sí que lo hace. Ah, sí que llega. Vale, vale, vale. ¡Toma! Pues ese golpe es brutal, eh. Vale, o sea, tenemos que poner a alguien aquí, ¿no? Vale. ¡Corre, Igor! ¡Hackea! Bueno, es que no me acuerdo que era cada uno. A ver, podemos ponerlo aquí. Ponerlo aquí y hackear. ¿No? Ahí está, hackear. Voy a tirar. Ah, esto da un poco de igual, ¿no? No, esto está bastante guapo. Atribuiste soldado aumenta previamente en 20. ¡Uh! Venga. Pues nada. No hay ni chorra. Hubiera estado bien. Hala. Bien hecho. ¡Uh! Hay más enemigos. Vuelven a ser normales. Bueno, casi normales. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¡Más fuertes que nunca! Y poseen un potencial siónico aún mayor. ¡Venga, Polnareff! ¡Dale duro! Sectoide 47. Yo me como un 47. ¡Toma! En la boca. 47 es bien. ¿Cómo de juntos estáis? Vale, nada. ¡Uh! No me gusta. Bueno, sí, sí que me gusta en realidad. Esta posición es muy privilegiada. Muy de... Vale. Eh... No llevo a los dos. Desde luego que no. Ah, mira. Te pinto hasta las casillas. Para que no... Para que no juegues con el área. Vale. Son nueve casillas para que no juegues con el área de... Vale. Vamos a matar al sectoide, creo. Espera. De momento... Uy, no. Perdón. De momento vamos a mover... A esta tipa. De hecho... Puedo hacer el corte. Ah, puedo hacer el corte. Sin ningún problema. Dale. Faka. Que el corte sí está aquí. Vale. ¿Quién nos queda? Nos queda este hombre también. Vale. Eh... Me gustaría matar a aquel. Antes de... Vale. Nada, lo vamos a hacer guay. Ruega a tu posición. Es que... Le pusieron de acento. Ahora me acuerdo. Que a Cristian le había puesto acento así. Por el lore, por el lore. Es español, pero el lore es que tiene acento de mierda. Vale. Ascenso. Y el que queda... No me arriesgará un disparo de 50. Así que... Halla tu granada. Total, este será el último bicho. Este es para ti. Hasta luego. Adiós, sectoides. Suelta el cadáveres. ¡Ole! Impecable. Maravilloso. Por el traje de disparos colésicos 33. Nuevo récord. Medio de daño de 3x7. Medio de enemigos muertos. Por turno 1. Medio de bonificación. Más daño infligido por Nareff. Más ataques realizados por Nareff. Más disparos efectivos. Yen. Madre de Acercoria. Yen. Qué guapo, tío. Pon Nareff es que es un veterano. Es como el... Es como en vento aureo. Es como ha vivido demasiado y ahora viene para... Ahora viene para romper la pana. Pon Nareff. Maravilloso. Mira a Cristian, cara de feliz. Es que es felicidad pura. Luego se lo tengo que decir. Que sale en el... Como él se ve los... Como él se ve los directos... Bueno, a veces se ve los streamings mientras... Mientras farmean el WoW le diré que se ve a estos porque... Madre mía, Cristian. Puto amo. ¡Uh! Buena. Venga. La gente también querrá hablar con usted. Ascendemos a Igor. ¿Qué es? ¡Oh! Un pesada. No, Polnareff. Polnareff es un pesada. Los granaderos proporcionan artillería pesada donde y cuando sea necesario. Vale. Supongo que en la otra aventura también sería un pesada. Entonces por eso le he hecho pesada. Son ascendido. Sobre finir por la de Loren. Ganadero. Eh... Lanzaganadas. Usa un lanzaganadas para disparar granadas en lugar de tirarlas. Esto le permite un mayor alcance y capacidad de granadas. Maravilloso. Tenemos a Mijail. Que es un hacker. ¡Hackerman! Los equipos manejan algunos de nuestros equipos más avanzados. Y destruyen las botas robóticos en el campo de batalla que se pueden usar para el combate y la atención médica sobre el terreno. Es el sanador, en teoría. Igor Mijaíl. Especialista. protocolo de ayuda. Agregar su gremlin que se mueve hacia un objetivo aliado. Otro caso aliado, una modificación de defensa hasta que comience el turno el siguiente jugador. Y por último... ¡Oh! Sabía que me había puesto uno de cada. Su nombre indica nuestros tiradores precisos. ¡Franco tirador! Ah, lleva una Magnum, claro Directamente tiene una pistola mejor Vista de pelotón, puedes apuntar enemigos Si se encuentran a vista, los compañeros siempre caen en línea visual al objetivo Oh, qué guapo Vale, le dan más fuerza A la pistola De una mano, por si se encuentra a poca distancia Maravilloso Oh Vale Comandante, cuando tenga un momento He hecho algunos descubrimientos interesantes sobre el implante que le extrajimos Perfecto Esta es la ingeniera, ¿no? Vale Vale Tengo Tengo que buscar un papel Con los nombres de todos los Hombres Que yo hice Y su rol Porque los escribí todos Aquí, aquí, aquí Para ver si coinciden, básicamente En tiradores Oh, pues no está Ah, ha pasado de mí Cristiana era un granadero Cristiana era granadero Ah, pues ha pasado de mí Ha hecho lo que le da la gana Cristiana era granadero Sí, pues ha hecho lo que le da la gana A ver, un momento Vamos al Al En serio, tío No me deja así donde quiero Ok Pues Cristiana era granadero Me ha Me ha Ha hecho lo que le da la gana Bien He adaptado el repulsor Con piezas recuperadas De su antiguo motor Luego Eso debería de corregir La desestabilización Pol Polnaref era otra cosa También quiero recordar Polnaref era un comando Nada Me lo han Me lo han jodido De hecho lo que le da la gana Da igual Ah, es la hija del otro Ah, qué guapo Vaya Lástima Sacrificó todo para que llegáramos hasta aquí Esta nave Es el trabajo de toda su vida Pues sí Ingeniero era el mejor Le habría encantado enseñarle todos sus rincones Solía hablar mucho de usted Lástima Puede estar seguro de que estoy lista para terminar lo que empezó Aunque no Lo parezca Desde aquí puedo fabricar casi todo lo que se le ocurra Con un poco más de ayuda Estará sorprendido de lo que puedo hacer Creo en ti Es un honor conocerle por fin Comandante Pues qué rabia Me hubiera gustado que cada No puedo prometer milagros, comandante Pero probablemente pueda montar algo de esto en poco tiempo Sugiero que empecemos con un botiquín No tardará en resultar útil Ya está hecho Maravilloso Parece que Taigan ha progresado en su investigación ¡Que me dejes! ¡Reunirnos con él en el laboratorio! Cuántale mi propia investigación empleada en este sencillo diseño Si lo hubiera sabido ¡Ah, comandante! ¡Qué oportuno! Ha habido algunos progresos Este nos va a traicionar He intentado determinar varios componentes clave Del chip implantado en su cráneo Mi análisis revela que su función principal Era servir de conducto Para transmitir una gran cantidad de datos Directamente a su corteza cerebral Una vez cortada la conexión principal Gran parte de los datos se ha perdido Pero quedan varios fragmentos Fantasmas, por así decirlo Observe Simulacros de combates tácticos Juegos de guerra El volumen de enfrentamientos que procesaba Era asombroso Es Es realmente increíble Que haya sobrevivido Ah, me tenían Me tenían en simulacro de combate Vale Necesitamos capturar un chip de uno de esos oficiales Sería la única forma de saberlo con certeza Comandante Una mayor comprensión de estos implantes Sería indudablemente beneficiosa Vale Necesitamos capturar un bicho de estos Examen al clave de un oficial de ADM Compete investigación de autopsia de ADM Centro de guerra avanzada Autopsia de autopsia de ADM O sea, no las voy a leer en voz alta Porque si no me muero Pero la leo Ok Más o menos me hago la idea Vale Armas modulares Ah, de lo que quiera Bueno, pues supongo que Tiene que ser esta, ¿no? Me gustaría tener armas guays Pero es bobe Físicamente idénticos Los oficiales de ADM Guardan mucha similitud Con los soldados comunes de ADM En cuanto a fuerza y agilidad No obstante Los informes sobre el terreno Indican mayor agudeza mental Ya que los oficiales Dan instrucciones tácticas A las fuerzas de ADM ¿Por qué no le quitas la armadura Antes de hacer una autopsia? No soy médico, pero Ya me han soltado ahí a... Oh Espera Vamos a ver, vamos a ver Ver soldados Ya tenemos toda esta gente La clase no puede cambiar, ¿no? Vale Bueno Tenemos a esta señora, ¿vale? Jen Kelly Después Polnareff Eh... Espera Philip Loren Polnareff Es la leyenda viva en XCOM Ha luchado contra los anijas Desde la primera misión He hecho verídico A pesar de ser el único Que no fichó Y a esto es uno de los mejores amigos Del comandante Cuando los ancianos Se tomaron la tierra Visto que todos los esfuerzos Del joven Balúbalú Habían sido en vano Cayó en depresión Y decidió largarse allí Vivió en aislamiento Vivió en una pequeña residencia Antes de lo poco Pudo antes de que lo domineas En todo Polnareff Eh... Cuyo apodo se dio a su pasión Por anime Yo yo soy Zerratventor Ha estado oculto hasta hoy Ya no quiere hablar con nadie Sobre qué ha estado haciendo Nuestros informes muestran Sin embargo que volvió A pequeño pueblo pesquero Donde nació Nadie sabe dónde está su familia Ni por qué ha vuelto Aunque los años han pasado Sigue siendo el eficiente asesino Que siempre fue Es algo que ya no es un asesino Sino que es un... ¿Le puedo cambiar la clase? No me deja, ¿no? No, no, no me deja cambiar el... ¿Sabes? No me deja cambiar el... No En teoría estaba ya como aquí Pero no me deja elegir La clase No, no me deja elegir la clase Es una lástima, tío De estos sí que lo voy a poner a cambiar Pues no he entendido por qué Bueno Igor Mijail Madre de Dios Eh... Ahí Igor Mijail Diseñador del tubo de vacío De campo de electromagnetismo Útil aparato capaz de enviar Naves espaciales más allá de Plutón Doctorado en física y matemáticas Que es el método ucraniano-polaco De resolución de ecuaciones Diferenciales ordinarias Capaz de resolver cualquier problema Si ha visto en XCOM Debido a que era una buena forma Para seguir demostrando Siempre con orgullo Sus capacidades mentales asombrosas Curtido en la URSS Prontamente sus habilidades Para el control mental Hicieron un buen candidato Para las posiciones de agente SAI Toda la tecnología existente La base es, según él, muy primitiva Y es justo Junto a Jorge Luján Unos pocos hombres Capaces de pensar en números Y no en palabras Este, en teoría Iba a ser agente SAI Pero no sé por qué No Bueno, porque los agentes SAI Vendrán más adelante Desde luego Alemán 10 ¿What? No hay ruso, en serio No sé por qué Bueno Soldado Cristian Gómez Cristian Gómez Main diva de Overwatch Vendrán a los servidores Seguían operativos Han viajado mucho Para llegar hasta aquí Procedente de un pueblo rústico Alejado de la mano de Dios Subdialecto Pueblo lino Lo hace prácticamente Incapaz de comunicarse Con sus camaradas Algunos te dicen Que se ha estado Una sublengua valenciana Con añadidos del país Vasco La contaminación gallega Con acento ruso Y matices aztecas Otros dicen Que el cabrón habla alemán Sea como sea Nadie en la base Pudo entenderle Así que le dimos un lanzagranas Y le dejamos que se apañase solo Tiene la mala costumbre Ese incapaz de centrarse Al 100% en lo que hace Lo cual reduce bastante Su puntería Muchos de sus compañeros Han tratado de comunicarse con él Lo que Cristian No hace más que enseñar fotos De cojones de sus amigos De su amigo Cierto Lore Bueno, no sé por qué Ya digo No sé por qué se me ha cambiado la clase Porque este iba a ser comando Pero se me ha cambiado Y ya no puedo hacerle nada Espero que los demás No se me cambien Pues si no va a ser un asco, tío Bueno, después tenemos a estos Cuatro Caballeros Que de momento no vamos a leer Porque no estamos jugando con ellos ¿Vale? Ya cuando los vayamos añadiendo Ya iremos viendo Ah Vamos aquí Ah, comandante Creo que aquí tenemos algo A pesar de los esfuerzos de Advent Aún hay gente que se niega A creer sus mentiras Es hora de que sepan Que no están solos Ya hemos localizado Un objetivo Que miedo En el momento en que me dejen solo Señor Dada nuestra ubicación actual Es imposible que el Sky Ranger Alcance esa posición ¿Quién ha dicho nada del Sky Ranger? Ah, vale Sí Esto lo sabía La base entera Es una nave Madre de Dios Vigilo con Fido Toma ya Vamos Indetectable por el radar Completamente Nadie detectaría esto jamás Es enorme La base de operaciones Nadie la detectaría nunca No No una raza alienígena Que ha invadido la Tierra Ellos nunca verían algo como esto Maravilloso Pues ya estaría Ah, directamente Directamente Estamos listos para actuar No se ha querido nuestro objetivo Para nuestra estrategia Que quería contar Ven, comandante Así, orientada Pero hacía un miedo híbrido Porque es que Aparece de aparato Que es una falta fácil Que compensa Doctor Aiza Ven, un ingeniero Oh Vale Un ingeniero Venga, chicos Ah, vale Vamos a cambiar el botiquín Vale Ah, pero eso tengo uno Uh, que fuerte Hay que comprar más botiquines Vale Ok Pues No, por Narem no Igor ¿Qué cojones? Eh Vale O sea Claro Tienes que ser tú Entonces este no tiene Entonces el otro tiene dos granadas No entiendo Porque por Narem tiene dos granadas Leche, pues si tiene dos Así que le pongo el botiquín a este Y ya está El pesada Con el botiquín Bueno Vale Ah, podemos construirlos aquí Ah, guapo Ah, pues voy a construir Uno más Cegadora de humo Todavía no he dejado de ofensión Vale Armas no tenemos Armas no tampoco Voy a hacer un botiquín Un botiquín de más ¿Me cuesta cuánto? 35 suministros Bueno Ah, tú también te vas a poner uno Así va bien Vamos, espero que sean Con todo 35 suministros Espero que sean eternos Espero que no sea gastar el botiquín Y tener que pagarlo otra vez luego Que sea como el uno, vaya Vamos Se ha capillado Ah, vale Y han enviado refuerzos Para destruir el dispositivo Debemos asegurar la zona Y protegerlo Antes de que puedan conseguirlo Vale Protege el objetivo Neutraliza a todos los enemigos objetivos Había asegurado Que protege el transmisor Paul Nare El poder La leyenda Pues me da mucha rabia, tío Que se les haya cambiado La Se les haya cambiado A todos, tío Creo que era porque Paul Nare Fera comando Y ha sido el primero que No sé Espero que para los demás Cambie Porque si no Va a ser un rollazo O sea que para los demás Se haga bien Si no va a ser un rollazo Madre de Dios Está lejísimos Debemos mucho tiempo Debemos acordonar la zona Y asegurar el dispositivo A toda costa Pues está todo lejos Voy No, con este Ok Ok Que está todo lejos No sé Corre En su dialecto Valenciano Es que no sé Quédate aquí Ya está Afirmativo En camino De tú aquí Tampoco me quiero acercar Un montón Es que lo de Lo de estar en sigilo Mola bastante Es que tú no llegas A ningún lado No, no sé Ponte en guardia What Lo atacan ya What Tiene un montón De vida Pero Jodidamente rápido Habéis atacado Las cosas Chicos Me cago En la leche Vale Ahí están What Me han visto Polnarev No Uh, qué mal Uh, qué mal Estoy al lado Madre de Dios Madre de Dios Polnarev No 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 Que está Que está Súper a la vista La leche Tengo que enviarle El dron Le puedo enviar El dron No Ahí 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 Protocol Protocol Ayuda Que le envía La defensa Ahí 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 Protege Protege Más 20 Defensa Buena Ah Puedes avanzar Hasta aquí Este es el franco ¿No? Vale Ah, pero si me muevo No puedo disparar Me cago en la leche Si me muevo No puedo disparar Cierto No me acordaba Tío No llego a nada Ah Te voy a disparar 25 Buah Qué desastre Si lo se le dispara Le podría haber disparado De hecho le podría haber disparado Directamente Porque tiene lo de Tiene lo de la visión General Madre de tráfico Madre de Dios Qué mal Este tampoco va a hacer nada Este lo voy a esconder Lo voy a esconder Y luego la muevo Madre de Dios Polnareff Estás muertísimo ¿Qué hace? Desorientado ¡Uf! Crítico Bueno, este tenía botiquín Ahí vuelve el robot Vale, venga, venga ¿Qué hace? No puedo usarla No puedo usarla Ah, está desorientado ¿Qué significa eso? Bueno, voy a flanquear a este pavo Que solo puedo disparar Que no puedo usar mis habilidades Me dirijo a la posición indicada Si bien no puedo usar mis habilidades 27 58 Bueno, espero que funcione Hasta luego 6 No lo he matado Este hombre va a morir Me hemos perdido a Polnareff Tío Oh 75 35 Nada Fuera Uno menos Vamos, Cristian ¿Qué? Cuéntame No me cuentes mierdas ¿Por qué me cuentas mierdas? No me cuentes mierdas Hay que matar al pavo aquel Vamos a hacerle el corte Llegamos Llegamos Vamos Flaca Había que hacerlo Aún así el sectoide va A no ser que le demos con el este El sectoide va A matar a este hombre A no ser que este hombre acierte El sectoide lo mata Y que este hombre acierte Es cuestión de De estadística No le da Ni siquiera le da Bueno, ya es cagada Perdemos a Polnareff Lástima, lo siento Lo siento, Polnareff Bueno, a lo mejor le he pegado a ella Ojalá le he pegado a ella ¡Ah! ¡Ah! ¡What! Los muertos no descansan Los alienígenas han encontrado La forma de controlar sus mentes ¡Ah! 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 ¡No me esperaba eso! ¡Madre me parió! ¡Qué miedo! ¡No me esperaba eso! ¡Para nada! Nada, podemos darle a este El corte es infinito Es buenísimo el corte ¿Eh? Porque giras ¡Hasta luego! Y el otro muere El zombie morirá, ¿no? Si es mente controlada ¡Venga, gracias! Zombie moría Siempre Ascenso Toma ya ¡Oh, que Dios! ¡Que hay más! Me cago en la hostia ¿Que hay más? Dos más Vale Igor Avanza Ok 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 ¿Cuánto tienes? 28 Madre de Dios ¿Puedes enviarle esto a alguien? A Polnarev Es que si no se va a morir, tío Es que aún así se muere, eh Es que disparando 28 es muy poco A ver ¿Quién más me queda? Este 57 25 57 Aquel Vamos a intentarlo Tengo que intentar matar a aquel de allí Vamos ¡Toma! En la boca Gracias Eso creo yo ¡Eh, mira! Eso es un objeto No sé qué pillarlo, tío Y ahora Igor Es que, uff Al sectoido no lo matamos No, desde luego no lo matamos Le voy a poner protocolo de ayuda A este Es que no, al sectoido O sea, en un turno no lo mato 20 de defensa Vale, guay No sé cómo va la defensa ¡Uh, podemos disparar una granada! ¡Uh, espérate! ¿Cuánto quita la granada? ¿No te lo hice? Daño 3 a 4 Bueno, es que tampoco es mucho, ¿sabes? Prefío curarme 4 de... Sí, me quito... Me curo y me voy a hacer la mar ¡Vaya! Gracias, al menos hace la animación de darse a sí mismo Yo me quedo otra acción Vale Granada O me echo pa' atrás Debería echarme pa' atrás Vale, fuck it Nada, pa' ti 3 de daño No es mucho, pero bueno Está bien Está muy a la vista este bicho Se irá a esconder Se va pa' atrás No ha revivido un muerto Eso está muy bien Si no revive un muerto está muy bien Le puedo dar En marcha a las coordenadas designadas Creo que no O sea, no le veo, ¿no? Vale Objetivo localizado Está ahí Menas 1-5 Tenemos al objetivo a la vista Protejan ese equipo a toda costa Nada, hombre Si no lo van a tocar Este sí que... No, este tampoco Corre, Igor Está bien lo de la defensa No sé O sea, supongo que Será una reducción de daño Si te afectan Ya está, solo eso Oh, podría haber pirateado algo Oh, este le da ¿Qué porcentaje? Cero Impacto cero Ah, bueno, vale No tiene ni visión clara Si es 75 Menos 36 de vista de pelotón Menos 40 de cobertura alta Pues que sí, ni le da Vamos, no me hace la pena Ni disparar Corre, Cristian Ah, tú llegas a... No vas a llegar a nada Bueno, quizá Mira, un humano Adiós Es malo o bueno Los humanos en teoría Están todos a favor de... Ay, no llego Me cago en la leche Los humanos todavía están todos a... Ah, sí, sí que le doy Bueno, no le voy a llegar seguro Pero... Los humanos en teoría Están todos con los aliens Somos nosotros los malos La próxima vez le doy La próxima vez le das Tranquila Si solo queda él Mira, que cobre Como huye Será puto Y le dispara ¿Eso era un soldado? ¿O eso era él? Creo que eso era un soldado, eh Autocargador Tapad de Advent Guay Hay que recoger esas cosas, eh Ya ves, hay guardias Buah, espera Hay un montón de... ¡Eh! Hola, adiós Hay gente, hay gente Hay gente Vale 54, 49, 30 A ver, vamos a seguir probando Este es este Con este podemos intentar... Flanquear 49 Y si me vengo aquí 49, 48 Venga, lo voy a intentar Con el oficial de Advent Toma 5 Vale, bien Vale, Paul Nareff Solo le queda un tiro A este hombre no ve a nadie En serio Bueno, es que no tiene vista Lo movería aquí Bueno, voy a moverlo aquí Que aunque sea que pegue con la pistola Ah, es que no lo ve O sea, lo ve por la vista de dato Pero no tiene ni siquiera un tiro Claro Bueno, pues podemos meter granada, ¿no? Es que, claro Es que no entra la granada Voy a recargar por si acaso Yo creo que me va a quitar, ¿eh? En vez de disparar Me va a quitar de en medio Pues que no ¿Puedo subir? Ah, puedo subir Me meto aquí A ver qué pasa Me voy a meter aquí No es quizá lo más inteligente Desde luego, pero Vamos a ver Si me quedo aquí ¿Y tú? ¿Tú qué? Ah, no puedo colargar nada, tío 44, 33, 21 Es que tendría que matar al sectoide Vamos a intentar matar a este Vale, fuera Era el comandante, ¿no? Sí, bien, bien, bien Vale Atacan ellos Uy, que sube ¿What? Atravesa la señora Oh, ha fallado Gracias a Dios Estás muertísimo, amigo Vale, este le va a dar a ella Ah, no, a esto, vale No importa Esto no va a ser destruido Vaya, o sea Tiene un montón de vida ¿Ya está? Vale Amigo, estás muy muerto Entendido En movimiento Ojo que he visto He visto imágenes de estar 87 Es que tú te crees 87 Que pudiera ser que hubiera fallado Había un 13% de fallar Blanco abatido Madre de Dios Voy seco de munición Vale, este es Igor Y este hombre ¿Este hombre ve a alguien? 55 Vamos a intentarlo Fallo, ¿no? Vale Que mal Pues corre Vamos a matarlo Y ya está ¿Esto qué hace? ¿Abrirse la puerta? Ah, vale No O sea, no tiene nada que ver con En serio Bueno, hago el corte Y ya está Hasta luego El corte Me sorprende El corte tiene un 12% De fallar El corte también puede fallar Muerto Menos el humano Soldado herido es uno Estaba muerto a cero Excelente No es impecable Porque me han herido Pero es excelente Impecable es perfecto Potentaje de disparo con éxito 57 Mira, mejor récord Medio de daño Medio de muerto Tacata, tacata Está bien Más daño infinito Kelly Ataques Polnareff Disparos recibidos Polnareff Distancia Kelly Buena Polnareff Polnareff es el puto Madre mía Ojalá termine el juego Y me quede con el equipo original Mueran todos Menos el El equipo original Que están todos Ojalá Quiero tener ya 6 personajes Tengo que ampliar el escuadrón Es importantísimo Eso Ojalá termine el juego Día de puntería Uff Vale, esto es de O sea, este puede ir a su bola Entonces se revela el pelotón Dispara el pelotón Entonces este llega y mete cuchillazo Da igual Vamos a hacer un Vamos a hacer un maestro de espada Eh, protocolo médico El Gremlin puede realizar acciones De actuación en forma remota De actuación de Gremlin Esta idea del Gremlin El Gremlin tiene una sola carga Si se Uff, caño adelantizado Puedes hacer un DPS O vamos a hacer un médico Vamos a ir de médico Vale Autocargador Primera carga de misión No cuesta una acción ¡Oh, qué bueno! Información Preciso de tiempo Vale Y cadáveres Debilizado Datapaz de Adven Las tropas han recuperado Unos Datapaz de Adven Y los Datos Variosos Enmaciados en su interior Puedo recuperar datos Pero va a tiempo Esto era lo que queríamos, ¿no? Soldados debilitados Soldados con la voluntad de debilitados Son más susceptibles Al pánico de los peces iónicos Los soldados con voluntad Debilitados Deberían si partidían Misiones de combate No existen No existen Vale Ahora que tenemos ayuda Podemos empezar a retirar El equipo viejo Y los escombros de la nave Para dejar sitio A nuevas instalaciones Ah, vale Ah, estos son los escombros, ¿no? Vale Como es alienígena Para limpiar estas habitaciones Primero debemos asignar Un ingeniero a la tarea En cuanto nos adentremos En las zonas más alejadas De la nave Harán falta más tiempo Y mano de obra Para dejar espacio A las nuevas instalaciones Ahí, tú Solo tiene que avisar Y empezamos, comandante Tú, a excavar Están en marcha, comandante Pero nos llevará bastante tiempo Limpiar todo eso A excavar, perra Comandante Hemos recibido una transmisión Segura de origen desconocido La estoy enviando A sus dependencias De una escopeta antigua Oh, no Mentiroso Que a ti te pillaron Mentiroso No me fío una mierda Por ayudar a la resistencia Que no, que no, que no Que te controlaban la mente Este es un traidor Ya verás Que no me engañas, Hitman Debe cambiar Antes de que sea tarde Que estás con ello, puto Son informes clasificados De civiles desaparecidos En todo el mundo Y son Cada vez más Sospechamos que han sido Trasladados a un sitio secreto De Adven cercano Aunque no sabemos El lugar exacto El tiempo se agota, comandante Necesitamos que asuma el mando De las operaciones De la resistencia No debes la vuelta al mundo Tantas veces, amigo Con las células locales Y haga que vuelvan al redil Encuentre este sitio secreto Y clausúrelo Salve el mundo El tiempo vuela Buena suerte, comandante Que dedos que tiene, ¿no? No eran todos grandes Hay una cosa que no he mirado Y es que No sé si Con la webcam estoy tapando cosas Supongo que sí Debería cambiar la de sitio Voy a ponerla aquí, quizás Vale Ya, directamente No vamos a mirar nada ¿Estamos investigando Ciencia? Sí Esto sea el oficial, vale Comandante, esta es nuestra posición actual Fuera del cuartel general De la resistencia Cuando no estamos en marcha Este será nuestro hogar Y nuestra fuente de suministros El miembro del consejo Ha localizado el sitio secreto De los alienígenas En esta región Por desgracia Aún no tenemos Las coordenadas exactas Si queremos tener Alguna oportunidad De encontrar la instalación Necesitaremos contactar Con la célula De la resistencia local Taigan tiene una teoría Sobre cómo podríamos contactarlos Sin llamar la atención De los alienígenas Pero necesitará tiempo Para su investigación Pasa el tiempo No podemos esperar demasiado Comandante Debemos iniciar pronto El contacto Con otras regiones Si queremos crear Una red de resistencia global Y enfrentarnos a ADVENT Nuevo objetivo añadido Cuando tenemos la resistencia De la región De la región De la región Es que hay que investigar Con la resistencia Para la resistencia De la región De la región Ah, vale Parece que el reconocimiento Remoto ha encontrado Algo no muy lejos De nuestra posición actual Lumen de resistencia Parece auxilio El comandante A nuestro De la resistencia De la región De la región Un científico Lo va a hacer Directamente No me has dejado elegir Ya pasan 5 días Comandante Mientras esperamos Nuevas visiones O a que acabe La investigación Podemos pasar el tiempo Escaneando sitios Como este Ah, vale Cuando usted diga Empezaremos a escanear La zona circundante Vale, pasan 5 días ¿No? Vale Mientras tanto Esto va avanzando Seguro que eso ha sido Más fácil Que su último procedimiento Doctor ¿Cefa central? ¿Comandante? Sí El proceso Es mucho menos Desconcertante Cuando el sujeto Ha perecido Los resultados No obstante Es mejor Que los vean Ustedes mismos Mi autopsia Del capitán De Adven Ha confirmado La existencia De un implante Con un diseño Seguir al de la unidad Que le extraje Al comandante Pero hay ciertas diferencias ¿Qué clase De diferencias? Los datos Que ven Se están extrayendo Directamente Del implante Del capitán De Adven La secuencia Es básicamente Usted Comandante O al menos La información Táctica Que produce Ah, o sea Vale Para hacer Soldados Super tácticos Que usaban Que usaban en nuestra Contra Si No obstante Los datos De Adven Muestran señales De deterioro Es posible Que la extracción Del comandante De su red Haya causado Graves daños Bien Una red Si Lo que estamos Observando Es una red Siónica Estos implantes Pueden recibir Y transmitir Información Una gran cantidad De información Codificada En un flujo De energía Siónica Mi teoría Provisional Es que Adven Utiliza esta red Para mejorar La disposición Táctica De sus tropas Así como Para difundir Las órdenes De su mando central Observen O sea Que si te cargas La parte de arriba Joder La mierda Uy si O una debilidad En potencia Pero necesitaría Acceso directo A su red Para estar seguro Imagino que eso No será fácil Necesitaríamos Un enlace activo Y eso implicaría Piratear a un oficial De Adven vivo Como he dicho No será fácil Hay que capturar A uno Como en el otro XCOM Como siempre Usa el conector Cranial Con oficial En combate Para hacer la red Con un acción Linigena Con este año Estarando en el campo De pruebas Completar proyecto De nada De nada De nada Madre de Dios Estamos progresando Comandante Campo de pruebas Autorceso De nada En base a los últimos Descubrimientos El capitán De Adven Parece proporcionar Una forma De estabilizar La conexión Entre los subordinados Locales Y la torre De la red De Adven Vale Comandante Si queremos Construir Ese conector Cranial Que inventó Taigan Necesitaremos Una instalación Especializada Para probarlo Bueno pero Y si hago otra cosa De momento Antes de esto Pues nada Más es Me ocuparé De que el trabajo Se inicie de inmediato Comandante Me pondré en contacto Cuando tenga un informe Esto me quedan Dos días Aún Pero ¿Y ahora qué? Dejo que pase el tiempo Bariza auxilio Le daos una bariza auxilio Que aún emitía Desde algún lugar cercano Ahora os lo he quedado Caza rumores Emite de algún lugar cercano Y desplegamos Enseguida Nuestro botón Un científico Vale Guay Doctor Susan King Tiempo de investigación 33% menos Ok Pero Hasta aún No podemos ir aún Ahí Es que ¿Y ahora qué? Construir la instalación De campo de pruebas ¿Para qué volver aquí? Esto solo hace pasar minutos Esto no cuesta realmente tiempo Ah no pero Bueno yo no quería pasar tiempo Vale Podemos ver la sala Vale Ah podemos meter lo que queramos Vale Campo de pruebas Actualmente mi ingeniero No ha asignado Puede construir Campo de pruebas Le asignamos Vale Que para allá Ok Están pruebas Están pruebas Vale Eh Ciencia que tenemos Bar homenaje What? Hemos hecho lo posible Por honrar a los soldados Caídos Comandante No es mucho Pero da a los nuestros La oportunidad De mostrar sus respetos Estos dos Qué guay ¿Puedo cambiar el epitafio? ¿Qué pone? Cambiar el epitafio Epitafio del soldado Mmm Y este ¿Quién era? Ahí Vale Güey ¿Y la otra? Ahí No en serio En serio No sé quién es Ahí está guapo Ok Pues ya está Ya tenemos dos Vale Vamos a seguir mirando cosas Eh ¿En ingeniería ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Estáis investigando algo? ¿Cómo? ¿Cómo te hago investigación? Ingenieros no Quiero investigación Es que No hay investigación De ingeniería Construysta Construysta de acciones No Claro Claro Es que Vale Vale Aquí un ingeniero Vale 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 Deberíamos reclutar A un ingeniero No pasa nada No pasa nada Hombre Pues no puedo Hacer nada No estoy artículo Es que ahora mismo No tengo dinero Para nada Ok Lleva el recuento De bajas alienígenas Podría servir de herramienta De reclutamiento ¿Cómo? Pues que Ahora que tengo Ahora que tengo que hacer Esperarme No es que pueda ir aquí Ni nada Misión bloqueada En contacto En el centro de local Pues que Claro ¿Qué hago tío? Esperar Hasta tener la caesta De pruebas Esperar Ah vale Si si Vamos adelante Sin dudarlo ¿Qué? ¿Quién es este tío? Resluta García ¿Quién es? ¿Quién coño es? ¡Pablo! ¡Pablo García! ¡Sí! Madre de Dios No se parece en nada Literalmente en nada Bueno sí Un poco Vale Bueno Pablo García Seguro que a este No le puedo cambiar Porque este Este de normal Era un Le digo en un momento Este era un granadero También Pero es que no sé Si me lo va a hacer Granadero O si no Bueno Vamos a la biografía Espera Pablo García Es uno de esos tantos Perroflas Estudiantes de Bias Artes Que nos van a encajar En el perfil de los ancianos Estos superiores Descubrieron finalmente Que solo las ciencias Algunas letras Deberían persistir Pasando las artes Pues por ello Que muchísima gente Se adaptó Comenzó a estudiar Y enseñaron En el régimen Y otros Agarraron Lanzaron Nadas Y comenzaron Lanzaron Mientras escuchaban Música de izquierdas Agarraron Lanzaron Nadas Y comenzaron Lanzaron Mientras escuchaban Música de izquierdas Y bebían cerveza Dos bandas Nuestro Fier amigo Pablo Hace esto último Siempre y cuando Se mantenga limpio Sustancias Ah No le van En fin Yo escribía Estas mierdas Por las noches En plan Voy a escribir algo Vale Nos falta Polnarev ¿No? Venga Vamos A tope Tenemos que creer En el poder De la espada ¿Eh? La espada La espada Es muy poderosa Y Polnarev Tiene que hacer Misiones Para recuperarse Del estrés Que está estresado El portavoz Acaba de contactar Con nosotros Al parecer Los alienígenas Han capturado Un VIP vital Para los Rescate al VIP De la prisión De Adven Desea que nos Ocupemos De la operación De rescate Tendremos Que asegurar La zona Liberar al VIP Y evacuarlo Lo más rápido Posible Me encanta Que la Que el informe Sea literalmente Lo mismo Que el objetivo Bueno Y ya está No es que pueda decir Mucho más Hasta que cargue Tenemos a Pablo Bien Hola Pablo El poder de las bellas artes Quería recordar que a esta gente le puse más colorines Me sorprende que no Pero bueno Bueno más colorines Tenemos aquí a este hombre Que es Que es literalmente Lo contrario Al camuflaje Pero bueno Bien Bien Buenos FPS No tengo turnos No de verdad Dime que no tengo turnos Pues si no me cago en la leche Vale A ver Venga Igor Avanza con el poder De la URSS Vale Como no hay Como no hay turnos Vamos a Ah que joder 12 turnos Por el amor de Dios Que asco Con razón La gente lo quitaba Porque era todo asco Madre mía What Cuando nos vean Estoy vigilando Ese es Pablo Madre de Dios Las podemos destruir ¿No? A las torretas Se ponen defensa Te podemos llevar hasta acá Sin que ocurra nada malo Es que no hace una mierda El pájaro ahí Pero le podemos disparar a la torreta 75 La podemos destruir Pero no Nos verán todos Aquí tenía armadura ¿Qué es eso de armadura? Mira ahí estaba la foto La foto de Igor Nos han visto todos Uh Dios Qué terror Bueno A ti te puedo subir Aquí arriba ¿No? Total Ya nos han visto A todos Madre de Dios Qué mal lo hago No sé jugar Uf Es que le debería pegar A otro de estos A ver Vamos a ir viendo ¿Quién nos queda? Nos queda toda esta gente A ver Pablo puede hacer Pablo puede destruir la torreta Y nos quitamos de rollos 70 Venga ¡Fuera! Vale Fuera torreta Ascendido Perfecto Tú puedes Dispararle a uno de estos De los que hay aquí No, espera Ah, que no vea a nadie Ay, qué rabia Bueno Te envío un protocolo Como esa le van a dar seguro Vale Después que nos queda Nos queda esta entonces 77 77 Vale Creo que voy a tirar la granada No llega, ¿no? Oh, no llega Porque poquito, tío Quiero matar a aquel Porque con el Con la espada Le puedo matar Al Al sectoide De un golpe Guay, perfecto No, ha ido bien Con la espada Creo que puedo matar Al sectoide De un golpe Ya no es una amenaza Que asparto Poderosa Este me va a disparar Seguramente y tal Pero cuando tenemos la defensa No pasa nada Ah, vale Me va a Ah, directamente Controlado Madre de Dios Directamente Me encanta Directamente Ningún tipo de feedback Directamente controlado Madre de Dios ¿Dónde está el sectoide? Aquí está Vale Pues yo tengo que matar Amigo Que puedo piratear Anda 50 ¿Qué me dices? 50 Que estaba al lado Qué polladas Me cuentas 50 Deja de mentir No, es que no le puedo dar A ella Es que además La he puesto fatal Amigo Madre de Dios Qué mal Recibido Desde aquí no lo veo Al sectoide No lo veo Madre de Dios Madre de Dios Muy mal esto Madre de Dios Uf, esto es chungo Esto se ha puesto Muy chungo De golpe Es que no creía Que pudiera Contrarme mentalmente Con esa facilidad 53 Me cago en la leche Tío O sea Lo voy a matar ahora Pero Uf Aún así Pierde el turno Al menos ¿No? O también hace cosas Vale, bueno Mueve ella Madre de Dios Qué paliza me va a meter No Uf, gracias a Dios En realidad gracias Que ha fallado Madre de Dios Madre de Dios Que no se la con No Uf 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 Estoy muy nervioso Se mueve En serio En serio Cuántas cosas Puede hacer a la vez Pero cuántas cosas Puede hacer este hombre A la vez ¿Qué es esa mente? Cuántas mentes Puede controlar a la vez A ver No O sea A ver ¿A qué le está dando? O sea Este es el sectoide ¿No? Sí No lo he matado No lo he matado Uno de vida Madre de Dios A ver Bueno A ver Va a morir ya Pero Mi amigo Noventa y una Es que no me cuentes historias Lo he desbloqueado Vuelve conmigo Noventa y uno Madre de Dios Todos muertos Uf Esto podría haber ido muy mal Más o menos Hemos salido al paso Pero Dios Recarga 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 Listo para atacar Ah y esta tía Esta tía Esta tía Esta bien Esta tía está bien No le pasa nada La acaban de controlar mentalmente No le pasa nada Vale O sea Los sectoides Pueden controlar mentalmente Así Con la Con Como 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 Pedro por su casa Madre que me parió Voy a Voy a Voy a Pídate a esta cosa No se para que Pero yo lo pillo Alfa Efecto Electroalimentación Alfa Efecto Electroalimentación ¿Qué es esto? Podría ir aquí Tipo Pero no entiendo Lo de Efecto Alimentación Todos ellos ganan Una mejor De su Bueno Vamos a intentarlo Joder Mala puta Suerte Colega Mejora Defensa Inmovilidad Joder Que asco O sea Que chungo ¿No? No ha valido Para nada Esto Perfecto Tendría que recargar Con este hombre Es que no sé Tío Me voy a poner aquí Por ejemplo Tampoco puedo Pararme Es que si Tengo mucha prisa Hay que correr Ya ¿Nadie? Corre hasta ahí Nadie Todavía Vaya Vaya Que mal Vaya Bueno el de arriba Al menos le va a disparar Toma caída Colega Que asco Madre de Dios ¿Dónde se ha metido? No ves a nadie No me cuentes mierdas No ves a nadie Madre de Dios Bueno me lo quito de encima El sectoide está por ahí Pero bueno Ocho Buenísima El sectoide está justo ahí Tiene más movida Y mayor defensa Bueno a ver Te voy a matar ahora Pero mientras no me controles Uh Tres de daño Bueno da igual No pasa nada Nada hombre Vamos bien Vamos bien Corta Corta Mierda No esperaba eso Ya eso te iba a decir Venga ya Venga hasta aquí Creo que puedo matarlo En un turno A este hombre Tres Vaya mierda Madre de Dios Que mal va esto Ojo Es que no se si le doy Desde aquí Supongo que si 58 4 Es que le queda un tiro No puedo fallar el tiro Con Con el pistolero Pero no sé Desde que punto Le puedo dar Desde luego Tíguese con la pistola 57 Te voy a rezar Que le dé Oh gracias No mierda Ha fallado Me como un tiro Madre de Dios Que asco Me como un tiro A bocajarro No que más va que corra Me como un tiro A bocajarro Bueno casi bocajarro Me cago en la leche 6 6 de daño Lo ha dejado en la mierda Igor Amigo cura Cúrate Vale Vamos Por favor 81% Por favor Gracias Y además Cogemos el objeto Hemos liberado Al señor este Núcleo de ley Repetido avanzado Bien Hemos roto La puerta Esta Espera Con este me va a curar Aquí es donde administran La mayoría de sus tratamientos De terapia genética Al menos aquellos que conoce El público en general Cúrate Cúrate Espero que al menos la curación O sea Que me cuente O sea Que no me vaya luego Con que está muy herido ¿Cómo liberamos al pavo este? Se ha roto la celda ¿No? Tenemos al VIP Nos disponemos a evacuar ¿Cómo se? ¿Cómo ha salido? Menas 1-5 Estado confirmado VIP asegurado Vayan al punto de extracción Vale Ah Al VIP lo muevo yo Vale ¿Qué? Es la puerta esta Es que el VIP no se puede mover Espera Es que supongo que no lo habré liberado En realidad Madre de Dios Cinco turnos Pero joder Menas 1-5 Detectamos un transporte enemigo En dirección a su posición actual Con razón El mod ese Que los quitaba Pero ¿Cómo abro la puerta? ¿Por dónde se entra este sitio? Ah, por aquí Joder Pues venga Está ahí la puerta Madre de Dios Si lo sé Es que no me interesa ir para arriba ¿No? Bueno, no sé Por ejemplo O sea Ya se va a liar Porque van a venir más gente Es que 4 turnos Es que por favor Es que por favor Madre de Dios Que asco Ah, hemos visto a 2 Madre de Dios Que estaban ahí Muy mal, eh Muy mal esto Joder Ajustando miras No sé Si tú Pasa el turno Si es que tampoco Joder Bueno Estos me van a meter los dos ¿Verdad? A este A este Ah, en guardia Se ha puesto en guardia En guardia En guardia los dos Madre de Dios La puerta en serio No me gusta nada Esto de los porcentajes Tío Reluce el coste de contacto Para una región cercana El 50% Recupero una pista Es una instalación Enigena Por ejemplo Con mi mala suerte Vale, gracias O espera ¿Ha ocurrido o no ha ocurrido? No ha ocurrido Madre del amor hermoso Qué puto asco Madre del amor hermoso Qué puto asco Pero por favor Por favor Pero tú te crees Esta vergüenza Te tengo una granada No me fío una mierda Adiós Es que Vamos a salir por aquí Salir por arriba Lo mismo nos morimos Es que ¿Cómo se sale por arriba? Esta sala Y luego bajar Vale Es que no sé si por aquí No me gusta nada Vamos aquí Y nos quitamos de rollos Espera un momento Hay que matar a este señor No me interesa arriesgarme Adiós Adiós señor Las granadas son Para cuando no te arriesgas A perder a uno Y ahora corred Como perras Verdaderamente podéis venir aquí Por esa zona Espero que no haya enemigos arriba Si no va a ser la risa Madre de Dios El VIP El VIP tiene poderes Vaya Llaman a mi puerta Me pregunto quién será Un momento El poder de los testigos de Jehová No sé quién era No sé quién era en realidad ¿Qué? Pero si no he movido a todos No he movido a todas mis unidades Creo ¿Qué? Ok Como tú digas Vale que llega hasta allá En dos turnos Bueno uno para llegar hasta acá Y otro para Para ya llegar Porque si no No me explico Madre de Dios Espera Vamos a mover a estos primero Corre 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 Cristian Que corra el VIP Y ahora tú Igor Te vienes aquí Hay como mucho mapa Para lo poco que lo usas En realidad ¿Y tú qué quedas? Vente aquí Ahora van a venir por aquí Seguramente Parecerán por aquí O no No sé Ya lo sé Queda todo el asco Lo de los turnos Es que no sé si tenemos que estar Todos en la zona Para poder Pillar la Porque dice extraer Todos los soldados Si no extraigo uno Se muere Si no extraigo ese soldado Lo hemos perdido Para siempre Espero que no Porque creo que hay uno Que no llega Hasta tan lejos Este hombre no llega ¿Verdad? No llega No No Se queda Se queda a nada Hay que extraer Ah vale Tienen que ir Que van uno a uno O sea Evacuar es irse ya Ah vale Vale Espero que no Te juro que ojalá Ese hombre no se quede ahí Porque si no Me voy a cagar en la puta Guay ¿Puedo crear una nueva zona Con este Y hacer que solo sea mi zona? No ¿Qué va a ocurrir ahora? Hemos perdido a este soldado Lo hemos perdido ¿Qué ha pasado con Igor? ¿Pero qué ha pasado con él? No está No está Lo hemos perdido Para siempre ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Puta basura ¿What? ¿Qué es esta mierda? Lo hemos perdido para siempre Porque no he podido extraerlo Por dos pasos Venga ya Hombre No me puedes quitar un personaje Por eso Puto asco Asco de turnos De mierda Madre del amor hermoso Qué cáncer ¿Qué me estás comentando? No Espero que no lo haya perdido Espero que me diga ahora Vuelven Vuelven 10 días No me creo que No me lo creo No me lo creo No me lo creo Que lo haya perdido para siempre Es que no lo he perdido para siempre Es que no me lo creo No puedo perder un personaje así Tan gratuitamente Por el amor de Dios Me ponía personajes muertos cero Capturado Mi madre Me cago en la La puta Madre de Dios Qué puto asco Me he ocultado una aficionación Me decía No activa ni guardia Ni espada de acción Vamos con el Full asesino Perita de activar La guardia Con vista De pelotón Cuando se me da este disparo Me voy de fuego automáticamente A pistada Una vez por turno No sé Es que la vigilancia Larga Que lo han capturado Cuéntame mierdas A quien le importe Pero Soldado de britado Soldado de britado Vale Esta tía Sí De britado Tenemos la científica Poco suministros Suministros son para comprarme Y prender a tu soldado Para instalaciones Mejor Venderte un mercado negro Se hace con tanto Eregen en todo el mundo Tenemos Pero me estás diciendo De verdad Que he perdido A este hombre Para siempre No Está capturado ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa capturado? No puedo ir a rescatarlo Camino estopeado Comandante ¿Dónde está el tío? ¿Miedo de resistencia De los sentados? ¿Han pasado? Vale Avenger trazando nuevo rumbo ¿Pero en serio? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está Igor? ¿Por qué he perdido a Igor? No quiero Pero por el amor de Dios Qué puto cáncer Macho Qué puto cáncer Amigo Lo he perdido Capturado A tomar por culo Pero es que no me lo pone Como muerto No lo entiendo Madre de Dios Me da bastante igual Todo esto Defensa Autopsia No puedo hacer armas Vamos a hacer armas Yo que sé No tengo dinero No tengo dinero Voy a hacer armas Pero por favor ¿De verdad Ha capturado a este hombre Para siempre? Taigan dice Que la nueva red De comunicaciones De la resistencia Está totalmente operativa Ahora solo hay que hacer Correr la voz Tengo regiones Ahora que hemos establecido Una conexión Podemos usar Nuestros recursos De datos Para contactar Con la célula De resistencia Local De esta región Aparte de entrar En el sitio secreto El acceso A los suministros Debería mejorar Tras ampliar Nuestro alcance Espérate Espérate que los tengo Heridos Y he perdido Un hombre Perfectamente sano Madre de Dios Vamos a acabar esto Primero El resultado de la investigación Beneficiará nuestros avances Comandante Vale Tenemos armas Armas magnéticas Vale No sé Autopsia Mi experiencia quirúrgica Es limitada Así que la tripulación Agradecerá Que perfeccione Mis habilidades Con las fuerzas De Adven caídas Antes de tratar A nuestros heridos Para los no iniciados El soldado común De Adven Tiene apariencia humana Ya que los alienígenas Ocultan La diferencia más obvia Con la forma humana Mediante un casco Cuidadosamente diseñado Vale Está bien hecho Sigo flipando Con la desaparición De Igor Pero ¿Cómo lo voy a recuperar? Ah Escaner de batalla A pesar de un minucioso análisis Aún debo descubrir Qué ventaja De haberla Proporcionan Los enormes ojos Del soldado híbrido De Adven Analizar su agudeza visual Sin duda Será difícil Armas magnéticas 14 días Madre del amor hermoso Aunque nunca he visto Ninguna en persona Innumerables testigos Confirman La participación En la invasión original De una variante Mucho más pequeña Y menos intimidatoria Pues sí No daba puto miedo Desde entonces Esta nueva criatura Producto de una evidente Manipulación genética Se ha convertido En un rostro familiar Para nuestras fuerzas Sobre el terreno Los otros sectores No dan puto miedo Más que nada Danasquete En serio Tío He perdido a Igor El campo de pruebas Está listo comandante Podemos construir Un conector Chachi A esto lo ha construido Un ingeniero En 7 o 8 días Venido al campo Venido al campo De pruebas Comandante Pensamos que sería Buena idea Aislar nuestros conceptos Más experimentales Sobre todo Los referidos Al desarrollo De armamento Elegir proyecto Me tiene Experimental Granada Experimental Un núcleo Delerio 10 días Tengo un núcleo Delerio Solo Vale Si, si Haces vuestras cosas He hecho varios descubrimientos muy interesantes, comandante Escudo mental La evolución física que ha experimentado el sectoide durante los últimos 20 años Demuestra el dominio de la ingeniería genética alienígena Así como su deseo de progresar a pesar de los riesgos Venga Dale Preveo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones Prepararé un informe en cuanto complete la investigación A ver Actividad Vale Que sus esfuerzos generen más éxitos Vale Demasiada información, amigo Sus iniciativas Pero debemos elegir bien No tenemos recursos para actuar en todas partes Hemos recibido informaciones a los nucleares de los alienígenas Pero tenemos para frustrar estos eventos oscuros Ataques o ejerción Están en marcha Pero no están disponibles Están en contraataque Vale ¡Madre del amor hermoso! Por favor Me estás contando demasiadas polladas Para empezar ¿Dónde están mis suministros? No me habías dado cosas Recurso estratégico localizado Ah, bien Suministros Ah No me ha dado una misión, tío No entiendo No entiendo qué es esto Después de pagar el coste inicial de datos Para contactar Tendremos que escanear la región unos días Antes de que la célula de resistencia Establece contacto, amigo No sé En cuanto los encontremos Podremos operar en la nueva región Cuatro días Gracias a los datos que hemos reunido hasta la fecha Hemos localizado una célula de resistencia Que opera en esta región Nos llevará un tiempo escanear su posición exacta Nada en las comunicaciones No hay demasiada información, amigo Demasiada Supongo que gracias a vosotros No hay de qué, Madre Loba Disfrutadlo mientras dure Madre Loba Así es El sistema de purificación Enorme señal procedente de la torre de red Advent Es global Señor, será mejor que vea esto Voy Con Ciudadanos Durante 20 años La coalición Advent Ha trabajado de forma incansable Para reparar los estragos e injusticias del viejo mundo Bajo nuestra administración Ese hombre es un Un hombre largo de estos Pero Entre nosotros Hay aún quienes se niegan a aceptar la verdad Y cuyo único objetivo es destruir todo lo que hemos conseguido Varios contactos por radar en dirección a refugio Alpha 7 Que nos ha atacan Mientras me dirijo a vosotros El olimpico que está cerca La señora se pierde Para acabar con esta plaga de una vez por todas Nos tenéis justo encima Te pierdo, Avenger Recupérala Nos ocuparemos de mantener vuestra seguridad y bienestar durante esta crisis Madre de Dios ¿Para qué? Para que en 12 turnos no llegue y os vayáis sin el hombre este Esto asco, macho Oh, Dios mío What? What? ¿Qué es esa cosa? Comandante, tenemos un pelotón preparado para dirigirse al refugio de la resistencia asediado por los alienígenas De la orden y nos pondremos en marcha Y a oriental Dale Ah, eso era en nuestra casa Polnareff Pablo En serio, tío Gente nueva Uf, Mogambos Esta era también de la... De los de la otra Oh, ¿qué dices? Oh, ¿qué dices? Puedo poner mejoras Oh, qué guapo Vale, ahora lo vemos, ahora lo vemos Primero lo primero La biografía Naima cara a Amalias Mogambos Debido a un lujurioso y desafortunado comentario El comandante se unió de forma tardía a Giscón Pero que su participación fue pequeña pero eficaz Estudió medicina en Londres Tras irse a Egipto Gracias a una beca de sus padres Tras huir de la nave de los ancianos de segunda llegada En la cual poco pudo hacer Colaboró junto a Anne Mercier en la mejora del sistema sanitario y la optimación Pero no ha sido como jefa de sanidad durante mucho tiempo Hasta ahora Ha vuelto a coger las armas y vuelve al asedio Con nuevos conocimientos y habilidades Esta en teoría es científica Puedo mejorar tu arma Porque Moraría bastante Mira telescópica Mayor puntería Esto está bastante chachi Bueno, espera No sé qué decir No sé qué decirte Una probabilidad de disponibilidad de matar en instante los objetos alcanzados Sin votar Puedes que... Uh Vale, espera No sé hasta qué punto En realidad creo que sí que le renta a este hombre Ponerle eso Porque ahora lo que tengo es esto O nada Ah, no tengo nada La mira Ala Lo desbloqueado Cargada y lista Vale Vale, he tenido la mira Vale, entonces todas esas cosas Se podemos apoyar a todo el mundo Tengo la recarga gratis Y 10% de matar en instante a tu objetivo Le voy a poner esto, creo, eh Y la recarga gratis A... A este hombre Ah, este es un... Tenemos dos pesadas Madre de Dios Recarga gratis Vale Eh... Ni una sola curación No, amigo Ah, espera Que a lo mejor no tengo... A lo mejor no tengo botiquines No tengo uno Vale Ah... Me da una rabia Haber perdido a Igor, tío Pero que no... Que no te haces una idea Me da una rabia Haber perdido a Igor, tío Además, gratuitamente Están atacando uno de los campamentos De la resistencia de la zona Y masacrando a todo aquel Que encuentran a su paso Sea civil o soldado Debemos proteger a esas personas Aseguren la zona Y acaben con las fuerzas enemigas Vamos Vamos ¡Ataquirl! Espero Te juro que espero que Como no... Como siga así Pongo el mod de los... Como me pase más veces Pongo el mod Del tiempo Es que si no Me cago en la puta, colega Los turnos de mierda Descata al menos a seis civiles Ne utiliza fuerza de combate alienígena Vale No estamos en oculto, eh Eso te iba a decir Que no hay oculto Que empezamos duro ¡Oh, Dios mío! Al principio Han desplegado Unidades aturdidoras No letales Para el control De multitudes Y protestas ocasionales Pero ya no vemos Esas unidades ¿Dónde está el francotirador? Aquí Venga Vamos a intentar aquí ¡Mierda! ¡Joder! Es que no quiero gastar Las granadas tan pronto, tío Pero... Es que 25 Nada fuera La primera en la frente Vamos, mod ambos Ascension A ver, vamos a pensar 28 A ver No ¿Y el otro cuánto? Si no le tiro granada Ya está, eh 28 Nada fuera Se viene la granada ¡Adiós! ¡Todo se ha cubierto! ¡Cómo mola! ¡Hostia! Que era de los gordos Que tenía más ¡Madre de Dios! ¡Qué asco! Este es el de la espada, eh Si se acerca mucho Me revienta Vale Esto se va a hacer Gente que muere Mira ¡Madre de Dios! Me la comí Inconsciente ¡Madre de... ¡Uf! Me voy a morir con este... Me voy a morir con este juego, eh Treinta y dos Es que treinta y dos Cincuenta y cinco con la pistola Se va con la pistola ¡Adiós! Al inconsciente hay que cargarle O así se queda Y ya está Es que hay que ir para allá, coleo Afirmativo Vamos, sal de aquí Sí, sí, corre Alá, ya tenemos uno Chachi Piruli Aquí Guardia, por ejemplo Que vienen ¿Y la guardia para quién? Otro que... Otro fuera ¡Madre de Dios! Espero que haya 500 Porque si no Literalmente 500 ¡Hostia! ¡Madre de Dios! Inténtalo Gracias Este es Mogambos Este es Pablo 27 Es que es muy poco Pero si me acerco No hay cobertura alguna Aquí Bueno, no sé Si mejora un poco Ya es ganada 28 ¡Bien! Un 1% ¡Uy! Le he dado Maravilloso Gracias a ese 1% seguro Ah, vale Me tengo que arriesgar Tengo que arriesgar Matar a este hombre 26 es muy poco No me queda No me queda nadie más Solo este Voy Iba a lanzarme Pero es que Es imposible O sea, no me quiero acercar Oh, gracias Gracias Bendita estadística No me matéis No me matéis civiles Madre de Dios Yo digo Lo más lógico Es matar Matar a los alienígenas Si los matas a todos Ya se acabó Perdemos civiles A diestro y siniestro Comandante Tenemos que sacar de aquí A estas ¿Me puedes explicar Qué quieres que haga? Que tengo un pavo inconsciente Recibido ¿Me puedes explicar Qué quieres que haga? Venga Si mis personajes No duran una mierda Es que por favor Es que por favor Madre de amor hermoso Que el inconsciente sigue ahí Que no le porra animar Bueno, no me has dicho Cómo hacerlo Al menos Espero que este pavo No libera a nadie Pues si no Ya es Adiós Apaga y vámonos Otro fuera Madre de Dios Pero por favor Es que como fallé esta misión Ya es que no sé qué hacer De verdad Porque Estoy haciendo Literalmente lo mejor que puedo No me puedo acercar más No puedo hacer nada más Es que estoy un besito inconsciente Es que no le puedo hacer nada Te juro que No lo entiendo Me lo ha dejado inconsciente Al momento, tío Yo flipo Yo alucino Es como muy difícil Este juego de pronto O sea, anterior era más fácil Se cansaron Dijeron Nah, toma el por culo Se creen estos niños Que van a Madre de Dios Adelante Me ha parecido oír algo Que no me mates civiles No me mates civiles Por favor Basta Al menos sé dónde estás Allá voy Ya estás a salvo Porque esta tía no tiene granada Pensaba le había puesto granada No sé Espérate Ojalá ya tener la habilidad De correr y disparar Es la mejor del mundo Con el francotirador Poder moverse y disparar Con el francotirador Es lo mejor Y si hay punto de extracción Que tienes que cargar A tu compañero Si no Se muere también Por favor Adiós Joder Pero que amigo Que le has dado a pared Es que ni le has apuntado A él Dios bendito nervioso Me va a poner con este juego Ah, le está pasando a ese Madre del amor hermoso Sabéis Ya, ¿sabéis lo que es la puntería? Pregunto Así como dato ¿Eh? ¿Que no ves a nadie? ¿Que no ves a nadie mis huevos? Deja de mentir Me lo quito Me lo quito Me lo quito Y además El coche se queda intacto Adiós Es que solo estos dos Madre de Dios Estoy por pasar Del extraterrestre 26 Es muy poco Tío Es muy poco 69 Ahora Crítico Porque está muy A descubierto No creo que le vaya a dar Ah, es que ni le veo Joder ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Hemos oído hablar De una especie De cambiaformas Supongo que es esta Una especie Fabulosa Ojalá dispusiéramos De algún método De contención Ni se te ocurra ¡Pero por el amor De Cristo! ¿Pero qué me estás Comentando? ¿Qué? ¿Qué? Sí, revive a un tío Por favor Gracias Gracias Ese ahora mismo Es el menor De mis problemas Gracias Madre del amor Hermoso Le acaba de hacer Un insta-kill Acaba de matar A un pavo ¡Quiero irme a casa! ¡Santo Dios bendito! ¡Madre del amor hermoso! ¡Que me quede El sectoide Y el zombie! Porfa ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa A este juego? Si me controla Mentalmente perdido Desorientado Me bajará La puntería Supongo ¿Qué hace? Ah, vale Vale Ha gastado Ha gastado su turno Maravilloso Me encanta Me encanta Me encanta Este juego me encanta Ah, no Soy por devolver fuego Me encanta Pero por el amor Como me ataque Pánico eliminado Vale ¿Cómo que 40? Por favor ¡40! ¿Pero qué me estás Comentando? ¿Pero qué es esa Puta mierda? ¿Cómo que 40? Si no mato al sectoide Muerto, eh Si no mato al sectoide Estoy muerto Ah, perfecto Me he puesto En un punto ciego Maravilloso Pues estoy muerto Hasta luego, chicos Lo he intentado ¿Qué putos? ¿Pero qué es este juego? ¿Qué está ocurriendo? Madre de Dios ¿Qué haces ahí sin Injusticias? Bueno, este fuera ¿Vale? Vamos a empezar bien Este le va a disparar Este fuera Ya ha perdido a Christian ¡Madre de Dios! Bien Muchas gracias Por tu gran aportación Pero, por favor ¿Cómo que 45? 61 Es que estoy por Madre Es que estoy por dispararle con esto Gracias Mi puta madre He perdido a uno Otro inconsciente Madre del amor hermoso Dime que se han acabado Los bichos Dime que se han acabado A mí Joder 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 Madre del amor hermoso Clasificación Bien Ya es que No, no es que Aléjate de Del perfecto Madre del amor hermoso Lo siento Pablo Has muerto Adiós Hemos perdido a Pablo Tío Qué fuerte Hemos perdido a Pablo Llevamos dos horas y veinte Quiero seguir Y voy a seguir Hasta las Hasta las dos He perdido a Pablo Le mandaron un WhatsApp Decirle que ha muerto En su segunda misión Voy a ponerle Epitacio ahora Y yo que sabía Que esa cosa se movía En realidad Tío Tenías un 80% De matarle Y un 10% De matarle insta kill Es que no me jodas Es que no me jodas Te has muerto Por imbécil Es que por la suerte Madre de Dios Están hechos Mierda Están hechos Mierdísima Antide explosivo Tu equipo produce Daño de reyes Te plaga 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 El daño Sufrido Por ataques Explosivos Te plaga Tu cañón Tritura El blindaje Prefiero ser yo Más defensivo Más defensivo Mogambos Francotiradora No Tú deberías de ser Otra cosa Pero bueno Vale Si tú dices que eres Vale Me da todo el asco Disparo con una pequeña Apenización a puntería Cambio un consejero Al aumento del daño No Disparo tu pista A un objetivo Este ataque no cuesta Una acción Oh que bien No cuesta No cuesta una acción Está muy bien Vale Que me has dado Vale Ha aumentado mis mensuales No tengo suficiente posado Pero me han pedido Completo Vale Es que la madre Que te parió Ah quien quiera Bueno Vamos por orden Vamos con Miriam Costa Pablo Tefbar Y Mario Navarro Hostia Que me cuestan suministros Es que tonto soy Ni lo había mirado Mi puta madre Bueno Estamos muy mal Ahora mismo Estamos Lo que se dice Bastante mal Seis días Bueno Vale Si tú lo dices Si lo da Hay que pasar tiempo Los resultados Le parecerán Tan fascinantes Como a mi Comandante Que si Que chalecos De quitina Lo que tú digas Eh No se Me ocuparé De que el trabajo Se inicie De inmediato Comandante Joder Pues es difícil Madre de Dios Balas venenosas Balas venenosas Creo que no habría anticipado estos resultados Pero son fascinantes No encuentro palabras Para describir Las dificultades Que hemos tenido A la hora de manejar A esta criatura Llamada cariñosamente El sin cara Por nuestras tropas Cariñosamente La forma nebulosa De su estructura física Que incluye Una capa exterior Semisólida Y maleable Parece degradarse lentamente Ahora que la criatura Ha expirado También emite Un olor acre Cada vez más fuerte Conforme pasa el tiempo Mi madre Que ha hecho un ataque en área Y ha reventado el coche Se ha hecho daño a él Y ha matado a mi amigo Instantáneamente Los alienígenas Disponen de muchos recursos Espera Voy a hacer el Pero hasta ahora Nos las hemos arreglado Bastante bien Contra ellos Voy a hacer el homenaje Pablo García No sabía Que el Que el bicho ese Tenía Ataque en área También es culpa tuya Por fallar Tus macarrones Con Tomatico De Puta madre No te Olvidan Toma pitacio Ala Maravilloso Ah Creo que se Vamos a seguir Con los recursos Supongo Vaya 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 Si lo que tú digas ¿Cómo se Cómo se hace eso No tengo dinero Para Te oía que no tengo dinero Para hacerlo Pero Si tú crees Recurso estratégico Localizado 68 Vale Espera 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 un momento Por favor Puedes Puedes esperar Un momentito Solo ¿Cómo vuelvo Al cuartel general Desde aquí Poniendo rumbo A Asia oriental No es que no quiero Pasar tiempo No, 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 no Para, 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 para No quiero pasar tiempo O sea Quiero Madre del amor Hermoso Poniendo rumbo Al sector 1 Ártico Oh Noje, tío A ver Ah, vale Es una misión Vamos Es que no hago más que moverme un lado para otro Porque no tengo 30 naves Pero ¿Cómo pongo los repetidores? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué no tengo gente? Pues están todos en la mierda Madre del amor hermoso Porque es fácil Que sí, ¿no? Bueno Esta es Sofía Sofía Pitar Podolga mundialmente reconocida Entre el gremio Con eso del pie No vio la llegada Los alienígenas Con un problema Ni siquiera Con un misero inconveniente Durante la ocupación alienígena Su clínica Aumentó sus ingresos De forma exponencial Debido a un curioso fetichos Ancianos por los pies Ganó una fortuna Con prótesis Y además tratamientos Para los inestables pies De los nuevos humanos mutados Debido a un error en sus proporciones También en sus extremidades inferiores De forma habitual Ahora solo lucha por XCOM Aunque nadie sabe el porqué Solo se especula Que quizá tenga algo que ver Con el hecho de que asesina Cualquier ser En campo de prisión Te os doy la palabra Pato Lore Bueno, no tengo mejoras de arma Porque las armas están chungas Bueno Natcher José Luis Natcher Presidente de la asociación De Paralimpians Dirigía a su equipo En Paralimpians Con un ovni Respondido al primer Proyecto de XCOM Aplastó a sus llamados Paralimpians Cansando de graves heridos Y convirtiéndolo ciertamente En un Paralimpian más Posee una pierna aviónica También formada Que no lo parece siquiera Se caracteriza por una gran Focidad Para resolver ecuaciones Diferenciadas ordinarias Y por asistir Al curso de economía Illuminati Un cursillo previo A la caída Que costaba 20.000 euros Pero que tras haber estado Dos días en el complejo Aprende a disparar con rifle Y a una empresa Y a una empresa Y tenga más capital Cualquier empresa De venta y a tres Este hombre decía Muchas veces La palabra Paralimpians Y ya está Y tenemos Al recluta Te va a parar Nuestro compañero Pablo Tebar Está arrasando En todas las operaciones De XCOM Por favor Asciéndanlo Seguro le disfrutarán Con estas palabras Nos llegó a recomendación Este repartido de pizza Por el día Por el día Ingeniero industrial Por la noche Incapado de decir Cuatro palabras Sin insultar a tu madre Leal hasta la médula Altamente racional Peca por su violencia Y su irritabilidad Poco hace falta Para sacarlo de sus casillas Y cuando esto ocurre Las hostias Están aseguradas Un tipo orgulloso Que se respeta Y no deja que se la jueguen Habrá que estar alerta Y ya está Esto y a esta señora Madre de Dios Esto va a ser Una puta mierda Uh, para las venenosas A tope Tengo otro Tengo algo No, ¿verdad? Bueno Vale, esto está yendo Muy mal, amigo Espera Aquí va a ir a la misión Ya está Vale Sí, sí, sí Vale, vale, vale Ya está Ok Adelante Ánimo, chicos Vais a morir Creo que no le he puesto botiquín Vais a morir muy fuerte En realidad El hecho de que tarden más El hecho de que tarden más Hace que tengas más activos O sea, más personajes poderosos Activos Recibimos un flujo de comunicaciones constante Ciudad de la peste Beguín Varios bajos Destruir repetido al alienígena Neatruiza todos los objetivos enemigos Esto era lo de la operación Avatar Ese repetidor Antes de que se complete la transferencia Que no quede ni un solo enemigo en pie Vale Vamos Espero no perder a nadie, tío Es que, además, va a haber tiempo Va a haber un... O sea, me va a poner Contador de tiempo seguro En esta misión O sea, tengo no sé cuántos turnos Para estudiar el repetidor Ya Es que Como tienes que matar también A todo el mundo Dices, tío No puedo acercarme a matar Si... Si me... Si me disparan A ver Madre de Dios Es que está... Está a tomar por el culo Ocho turnos Me cago en tu madre, chaval Posición confirmada En marcha Por aquí tengo a unos enemigos en grupo Vale Pero no nos han visto, ¿no? Andando No, ahí está La área de visión ¿Aquí? Uh Ahí Me cío una mierda Que no me vean Vale Uy, estoy dentro de la posición de visión Vaya Creo que me están... Creo Creo que me están viendo No sé por qué Creo que me están viendo Lo primero es que debería ser una granada En realidad Uf, en serio La única granada que tengo Es el francotirador Bueno, pues nada Adiós Debería haber puesto a los otros En... En... En visión Y así les disparaba Al moverse ellos No, no, ahí no he sido muy listo Pero bueno Así creo que puedo intentar matarlos Desde luego este puede hacer así Y tumbarle esto Y matarlo Este fuera Uno menos Ascenso Lo cual está muy bien 56 56 No 56 mil 56 mil 85 Es que ni siquiera Ha fallado Ha fallado Ha fallado Pero que no Pero por favor Pero por favor Es que por favor Podemos ver lo que acaba de pasar Podemos ver como ha fallado El tiro A esa distancia A bocajarro Que sí Que es estadística Que ha movido por porcentajes Pero por favor Es que no es ni creíble Es que es envenenado Madre de Dios Que tiene balas envenenadas No sé que hace envenenado Ah, muere Ah, uno de Ah, perfecto Uno de daño Al momento Uno de daño por turno Vale No, mola De puta madre Joder Que vienen Que ha explotado Ha explotado cosas Sesenta y siete Cincuenta y cinco Venga O uno menos Bien Desde aquí le podría ver ¿No? Sí Cincuenta y cuatro Casi todas Casi todas Son del cincuenta Tío Casi todos Los ataques Rondan el cincuenta Eso es lo que me da Toda la rabia Que es como que O le das O no le das No hay término medio Joder Pero por favor El enemigo sigue en pie No, y claro Que va a seguir Ya no lo mato Este turno Voy a la ubicación Designada Cuenta y siete Gracias Se echan atrás Avanzad Sí, sí Corre, corre, corre Madre mía Los turnos Madre de Dios Voy a la posición Designada Vamos hasta allá De acuerdo Ánimo, Sofía Corre Mogambos Se suponía que tenías que ser médica Pero no Y tú eres Tebar Vale No me voy a mover Así que voy a recargar Y ya está C es la de las balas venenosas Vale Están ahí dentro Básicamente Hay que meterse ahí Me molaría un huevo Hacerlo salir Voy a la ubicación Designada Posición del objetivo Confirmada Vale ¿Le puedo disparar? Sí que le puedo disparar Al estar parado No ha habido penalización De fallo, eh No ha fallado Lo podemos tumbar Ya, creo Bueno, no No sé si No sé si en este No, en este no Me voy a poner en guardia Con todos estos en guardia Es que esta misión Era de las fáciles Es que O sea, tela Llega a pasarme algo malo Y me cago en la leche Ah, por el veneno Un maravilloso Por el veneno El veneno afecta a la máquina Eso no es muy absurdo Afirmativo Falta Falta un alien, eh Tengo a la vista Una posición de advent Ah, vale Los veo Joder Son Joder 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 Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Joder Que mal Joder Que mal Joder Oh, bien Gracias Adiós lancero Será el que más miedo Me daba No ve a nadie, ¿no? No, joder Es que están muy lejos Este se acerca un montón Este sí que ve 26 No le va a dar, pero bueno Nah, da igual Este hombre va a sufrir lo suyo Oh, gracias Mátalo, mátalo, mátalo ¡Mierda, leche, leche! Bueno, revive No pasa nada No me molesta que reviva gente No me molesta Porque es un turno en el que no ataca Gracias Por haber fallado No, al menos los porcentajes supongo que van igual para Tanto para Tanto para amigos como enemigos O sea, que tienen que ir igual 65 al zombie 65 Pero que me está O sea, al tonto este ¿Qué me estás diciendo? Hasta luego Uh, objetos Me vendrían muy bien A ver si puedo meter a alguien ahí dentro Por poder, puedo Pero me voy a quedar súper dispuesto Da igual Igualmente no le he podido dar a nadie Núcleo del aéreo Oh, gracias Objeto a salvo Mmm, vale Tú ahí Posición confirmada 84 Sí, te has dado cuenta tú también Que hay alguien ahí, ¿no? Enemigos pacificados ¿Ya está? Menas 1-5 Estado confirmado Todos los enemigos han caído Y la zona es segura Qué suerte Hacer una misión perfecta Estado confirmado Misión cumplida Ni me han tocado Maravilloso ¡Brrr! José Naches Ha portado súper bien Pues está Está bien tener Varios héroes a la vez Ascendiendo Pero a la vez ¡Uf! Es duro, es duro, es duro Venga Dame esos ascensos Que se conviertan en lo que yo no quería para ellos Van a ser completamente distintos ¿No? Sofía tenía que ser tiradora, por ejemplo Ahí está No, comando, perdón Sofía es comando Y se hace un Especialista Pero ¿por qué lo hace random, tío? No entiendo para qué lo hago Joder, tío No sé para qué lo hago Si es que hace lo que le da la gana Pero bueno, vale As you say Núcleo de léreo Y cadáveres Otro esfuerzo impresionante, comandante Hay buenos suministros Mis expectativas eran altas Pero las ha superado Madre mía Que tengo suministros ¿Qué es esto? Momento ¿Cómo? ¿Cómo cojo? Dame un Por favor Un segundo No es de mi interés No es de mi interés ¿Cómo? ¿Puedo quitar esto? Voy a quitar esto Ah, esto Es que no tengo ingenieros Madre de Dios ¿Cómo aumento El tamaño de esta cosa? ¿Qué necesito? Le han puesto a Valentino Ah, se le han puesto El propio Madre mía Puta mierda Valentino ¿Cómo le pongo el ¿Cómo aumento El tamaño de mi pelotón? Quiero aumentar El tamaño de mi pelotón Bueno, igual He desaparecido Por favor Basta de ponerme Recursos Que no puedo conseguir Estoy estableciendo El contacto Estoy estableciendo El contacto El resto de cosas No me importan ahora El resultado de la investigación Beneficiará nuestros avances Comandante Con frecuencia me pregunto Cómo pudieron concebir Los alienígenas Semejante criatura Hay otro mundo Ahí fuera Repleto de... Los lanceros aturdidores De Adven Fueron diseñados Para ejercer Como unidades pacificadoras Civiles En los centros urbanos Aunque están equipadas Con armas capaces De asestar Golpes no letales Informes recientes Indican que estas unidades Se muestran Cada vez más agresivas ¿Y bien qué hacen? Estás como muy poco cubierto Para estar tocando Esta caquita ¿Eh? Reconocerlo ante Shen A ver Si voy a ingeniería Lo que añoro más Que a mi equipo De laboratorio Esas malditas Y sabrosas hamburguesas De Adven No sé dónde consiguen La carne Y francamente Tampoco Que... Empezaré en cuanto Me lo ordene Comandante Por favor Hola comandante Parece que sus actividades recientes Han llamado la atención De Adven Nuestros inoportunos invitados Están en marcha Adven Ha desviado Importantes recursos Y personal A instalaciones clandestinas De producción E investigación De todo el mundo Los detalles exactos De estas operaciones Son confidenciales Sin embargo Todos tienen algo en común En todos sus archivos Aparece la palabra Avatar Creo que el sitio secreto Que habíamos descubierto Podría ser solo una parte Del proyecto Avatar Por lo que he podido averiguar Su alcance Es mucho mayor Este proyecto Está siendo dirigido Desde lo más alto De Adven Pero aún no sé Quién es el responsable Todos los intentos Por descubrir su identidad Han culminado En fracaso Es hora de realizar Una aproximación Más directa Aunque no conozcamos La naturaleza exacta Del proyecto Avatar Podemos interrumpirlo Acabemos con estas instalaciones Ocultas Con ayuda de las células De la resistencia Vale Interrumpa las operaciones Enemigas Y descubra la verdad Localice el origen Del proyecto Avatar Y entonces Destruyalo Ok Si el enemigo Consigue lo que se propone Sin duda Será nuestro fin Confío en que tomará Las medidas necesarias Para eliminar Esta amenaza Comandante Si, si En ello estamos Madre de Dios Uhhh Los alienígenas Terminan lo que empezaron Me temo que será nuestro fin ¿Por qué? ¿Por qué van tan avanzados? ¿Por qué van tan avanzados? Madre de Dios Nos ha costado Llegar hasta aquí Un huevo de días Nuevo objetivo añadido Comandante Hemos establecido contacto Con la resistencia local Y podemos avanzar Al sitio secreto Adven cuando nos diga Hay que asegurarse De que las tropas Están totalmente equipadas Y listas Para una misión dura Imagino que la seguridad De la instalación Será estricta Estamos listos Para continuar Comandante Si, dale Dale un par de días A que se me recupere La gente Y voy a donde Me digas Los resultados Le parecerán Tan fascinantes Como a mi Comandante Aunque esta Clive de Adven Pretendía usar Estas unidades Para ocuparse De los civiles Rebeldes De los centros urbanos Parece Que han optado Por otros métodos De pacificación Más brutales A ver un momento No, espera Estamos listos Comandante Si necesita Un conector Está libre Pero, a elegir Proyecto Ah, que no tenía Ningún proyecto ¿Soy imbécil o qué? Conector craneal, ¿no? Vale, este es el Vale, este es el De la misión Tenía un ingeniero Haciendo nada Joder Gracias Me cago en la puta Tenemos la oportunidad De recopilar Materiales valiosos Suponiendo que Eliminemos antes Las fuerzas alienígenas Que vigilan la zona Voy, voy Oh Nacher Pitar Mogambos Y Tebar No tengo a nadie más Debilitado Debilitado ¿Por qué? Debilitado ¿Por qué? Voy a comprar Voy a comprar Un objeto O algo Tengo Sí, es que tengo Bastante Oh Ah, pero necesitan Mejor Diez aleaciones alienígenas Mmm Uh Uh Scanner Cegadora Humo Vale Me he dejado la vida Pero bueno A ver Poco a poco Tú El El tanque Tú El escáner Tú las balas Esto y tú esto Vamos allá Al ataque Caballeros En realidad Tendría que poner Las balas De veneno A otra persona Porque la escopeta No La escopeta Da igual O sea No La escopeta Va a toda otra cosa Vale Vale Ok Maravilloso Pregunta No me vas a hacer Un número de turnos ¿No? Espero que no Vale Esta misión La dejamos ya Buah tío Quiero jugar Pero es que las misiones Son larguísimas Esta misión La dejamos Ahora más o menos Tenemos un equipo Guay Vale Tenemos Cada uno Ahora sí que tenemos Cada uno de uno El convoy De adven Inutilizado Está ahí delante Ataquen Y eliminen A las fuerzas enemigas Me dirijo allí Vamos Sofía Vale Tienes que ser La que más te acerques Vale No hay nadie Ok Recibida Uh Tenemos dos escáneres Eso mola Eso mola Eso mola Ánimo Polnareff No Espera Ahí Ánimo Hatcher The power Use it En marcha Quiero tener un soldado más ¿Por qué no puedo tener un soldado más? Que necesito Joder Hostia ¿Qué es eso? Ah vale Eso eran los hombres delgados Han sido siempre así Maravilloso Pues en la boca Está bien Estará ahí de espaldas Y de pronto recibe un disparo En la En el costado Uso súper poco la ocultación Tío Uh Que se ha subido 33 Pero si está ahí arriba ¿Qué me dices? Precisamente Por estar ahí arriba Tendría que ser Tendría que ser Muy fácil darle 45 Voy a esperarme 30 En marcha Las coordenadas Designadas 52 34 Creo que voy a tirar una granada Al de arriba Podemos corte Podemos corte Fuck it Adiós Adiós Como mola Nacho Vamos José Ánimo Asunto resuelto Vale Vamos a disparar Oh fuck Otra vez Y otro de estos Madre de Dios Que mal El corte es horrible Me deja súper vendido En realidad Vale No me arriesgará Que este hombre Nos haga nada Espera ¿Le doy o no le doy? Va una granada Vale Víbora Vale Este todavía puede disparar Podría enviarle defensa a este Si Vale Vamos a darle defensa Porque le van a Le van a dar a este seguro Venga a ver What? Que me lo ha cogido De gratis Que las serpientes Cogen a la gente De gratis No entiendo No Me lo han cogido De gratis Dale por favor Dale por favor Dale por favor Gracias Hay que matarlo A esa serpiente Hay que matarla Órdenes confirmadas Marchando Ah lo ha soltado Vale Ya lo ha soltado Uy Este se mueve Madre de Dios Gracias Joder Joder Tres Voy a la ubicación Designada Tengo que intentar matarlo No puedo arriesgarme A que la serpiente Se quede viva Lo siento Pierdo el turn O sea El otro me va a disparar Tengo que matar Tengo que matar a la serpiente Si o si What? Que esquivar rozado Que dices? Ha batido Que ha pasado? Que es eso esquivar rozado? Me van a disparar de arriba De hecho Sofía está muy mal Están muy mal todos Pero es que macho Yo que se Tres Madre de Dios Me lo matan Esta uno Este lo mata Lo mata Adiós Joder Tío Que puto asco Joder Madre de Dios Es que puto asco De serpiente De verdad Tira la lengua Y te coge Y a tomar por culo Todo Y este entra en pánico Y este entra en pánico Ahora Venga ya Madre de Dios Madre de Dios What? Me quiero curar Queda uno, ¿no? Queda uno por atrás Recarga o algo Chica Porque no se yo Madre de Dios Que desastre Bueno No hay Prisa Me va a curar Polnareff A ver que salgan Joder, no salen Tengo que ir yo En serio Órdenes confirmadas En marcha No están Ahí están Estoy preparado Allá voy A ver Betí a un escáner No, no hay nada En esa zona Voy a la posición Designada Pues Nada Ese es el equipo Que buscamos Tenemos que evitar Destruirlo Mientras aseguramos La zona Vale Tranquilo No se va a romper Ven y verás Joder, colega Es que no viene nadie Bien No veo a nadie Como no Tampoco te dice Donde De donde Viene el sonido enemigo Yo estoy seguro Que aquí había alguien Aquí había un pavo O algo, ¿no? Ahí vienen Está muy lejos Creo Toma La primera en la frente Eso lo ha solto La serpiente Creo Eso era una serpiente Una serpiente O uno de la espada Uno de los dos Toma Otro fuera Bueno, ese no está fuera Ese Será el jefe Vale, no pasa nada Vale No hace falta Repetirlo Vale Porque ya no puedes disparar Ahí está No puede disparar Vaya Qué mal Que mal Bueno Vamos a intentarlo Toma Fuera Así tampoco Tampoco es una victoria He perdido a uno Tío El tanque es este El tanque tendría que ir Siempre adelante Es que no le voy a dar Tampoco No me fío Me muevo a la posición Me fío a no darle ¿Sabes? Ah, venga Ayuda Por ejemplo Ala A ver Ah, que había otro No había visto ese tío Bueno, ese es el que habrá Da la vuelta Uh, gracias Oh, oh A bocajarro ¡Hostia, no! Ha desorientado Al menos no está No está inconsciente Tío ¿Qué hace? Desorientado Es que le baja la puntería Es que no lo voy a matar Pero con el este Han bogado nada 35 Fuck it Ahora, ahora, ahora vengo con alguien y le mato a este 52 ¿Y este? Venga, vamos a ver Este que venga aquí Y lo mato 88 Es que podría fallar Me sorprende un montón O sea, no me sorprende Que es lo malo Pero No voy a llegar a eso Tampoco Creo que no lo mato Bueno, no lo sé Oh, gracias Dime que ya no hay más enemigos Por favor Blanco neutralizado Negativo Arma vacía Menas 1-5 Estado confirmado Me puede llevar ese objeto O vais a ir de aquí sin cogerlo Menas 1-5 Estado confirmado Os habéis ido sin pillarlo, ¿verdad? Que asco dais No tenéis prisa y lo dejáis ahí Venga, por favor 75 Procedad disparo Con éxito Nuevo récord Madre de Dios La serpiente Me cago en la puta Las serpientes Que te cogen Desde a tomar por culo Te cogen Desde a tomar por culo Y se quedan Se quedan contigo Están rotísimas Madre de mía Si la serpiente pilla Alguien lo mata O sea Está muerta esa persona Para siempre Las dos Voy a dejar de jugar ya Creo que ¿Cuántas misiones En cuántas misiones He perdido a gente? Siempre he perdido a gente, tío Y luego el otro El otro sigo sin saber Dónde está El El Igor Me lo han quitado Y hasta nunca Uf Adiós Adiós, Nacher Protogo médico Protogo combate Es que El médico Vigilancia larga Esto es más lógico Este está perfecto Demolición Descate una lluvia de balas O la cobertura A tu objetivo No inflige daño A tu objetivo Disparo una ráfaga Inmoviliza objetivo Conceda un disparo De la acción Contra si se mueve Vale, la típica contención Me gusta más la contención Oh, autocargador S&P Más de 25 voluntad Oh, hay un montón de cosas Madre de Dios Gracias Un montón de cosas Duntar restaurada Aumentada Tres heridos Cinco disponibles Vale Vale Ya sé que tenéis Entregas de suministros Amigo Pero no puedo ir A tantas cosas a la vez Por favor Que es que no puedo Es que hay muchas cosas Amigo Vamos a ver Si es que es un día O algo No sé Nada, gracias Oh Oh Porque vuelvo al cuartel general No quiero volver Al cuartel Pierdo tiempo Yendo y viniendo Sorrada Bienvenido, comandante Hostia A un granadero ¡Eh! ¡Jorge Hipólito! Hola Tiempo estimado instantáneo ¿Por qué ¿Por qué iba yo a querer Comprar a esta gente? Porque es gratis Ah, que es gratis No, me cuesta dinero ¿Qué cojones? Vale No me va a comprar ninguno Bueno, un ingeniero Ah, mercado negro Es que no sé yo Qué cosas puedo vender En plan Como que no me interesan Tengo que ir ahí ya Ahora cuando se recupere La gente Tengo que ir ahí ya Los resultados Probablemente sean cruciales Para nuestros esfuerzos Comandante Ah, vale Solo hemos pospiado datos Bueno ¿Cuánto tiempo? Aunque a estas alturas Ya debería estar acostumbrado A la evidente mezcla De material genético Alienígena y humano Debo admitir Que esta criatura reptiliana Con rasgos tan humanos Es sorprendentemente perturbadora Ya Los informes de la época De la invasión Incluían referencias A una especie Con rasgos reptilianos Pero nada tan evidente Como esto Ya, hombre Si estos eran los hombres delgados Que de hombres delgados Tenían cuatro de vida ¿Qué me estás contando? Este bicho Monstruoso Oh, podemos hacer un día de escombros Si, tenemos un ingeniero Oh, gracias Oh Mercado negro Vamos a comprar cosas Oh Cuesta datos Madre mía Tirso López Cuesta datos Uh Puedo vender cosas Pero tiene que ser cosas Muy Que diga Que diga Que no son útiles Claro Es que no sé Que cosas son Día y cuáles ¿No? De momento Todo esto es útil Los cadáveres Al final Pero de momento Todo esto es útil Joder Es que de momento Esto es muy útil Es que no No sé Es que te compro El erio ¿Cuánto me cuesta 65 datos? A tope Es instantáneo En vez de 14 días Esto 65 datos Venga Ah, es que le cuesta Muchos datos 116 ministros Esto también está muy bien Vale Vamos allá A curar más rápido Mercado negro Control abandonado Sitio secreto Vamos al... Ah, aquí me curo más rápido O sea, puedo venir aquí Y estar aquí esperando Simplemente esperando Y me curo más rápido Vale No está mal, eh Dios, hay que eso pesar Conector craneal Mina craneal He hecho varios descubrimientos Muy interesantes Comandante Considero inusual Cuanto menos Que el... Medicina campo de batalla Conocíamos como El hombre delgado Haya resultado ser Un derivado genético De esta criatura Vamos a investigar las armas Que para algo hemos gastado Para algo hemos comprado Tecnología tendrá Una serie de valiosas aplicaciones Prepararé un informe En cuanto complete la investigación Para la mayoría De nuestros soldados El alojamiento a bordo de la Avenger Es una mejora Respecto a las condiciones En que vivían en la superficie Tenemos una comunicación urgente Que acaba de llegar, comandante Tenía grandes esperanzas Puestas en la resistencia Bajo su mando, comandante Y se ha superado a sí mismo Ah, vale Que esto son cosas Que es lo que me han dado Todo nuevo, ¿no? Vale Uh, joder Pero no entiendo esto No entiendo que significa esto, tío De verdad que no lo entiendo Pero no cono... Joder Por favor Vale Eh Mijail Me lo recuperan Extraer el VIP Me lo recuperan Vale, eso es lo siguiente Lo vamos a hacer Nada, lo dejamos aquí Próximamente más Ala Me cago en la leche Que juego más tenso Ala Adiós Hasta la próxima Adiós Tres horas de streaming Madre de Dios Madre de Dios